Haz los pocitos de Agroexpress, ya no le busques a quien están los expertos, Atlántico, pescados y mariscos. Continuamos con las mejores ofertas para cuidar la economía familiar. Cremería Agropecuario te ofrece Pulpa de res, 144.80 el kilo. Mojarra tilapia, 62.60 el kilo. Cremería Agropecuario, en tercer anillo 3007 fraccionamiento Solidaridad, en cereales 43 y manzano 8 del Agropecuario. Cremería Agropecuario, la fresca tradición. ¿Has dado muchas vueltas? Mejor ve al punto, porque todo eso que buscas está en Coppel.com y en AppCoppel. Tenemos gran variedad de productos y marcas con promociones exclusivas que solo ahí encontrarás. No lo pienses más. Ve al punto de Coppel.com o descarga la AppCoppel y descubre que todo eso que amas está en tus manos. Recorramos juntos nuevos caminos. En abril viven nuevas aventuras. Estrena una Ford Bronco Sport con comisión por apertura sin costo y vuélvete indomable. Compra en línea o visita a tu distribuidor Ford más cercano y pregunta por nuestros planes Ford Blue. Consulta términos y condiciones en Ford.mx. Víjense del 1 de abril al 2 de mayo de 2022. Ford Country Norte. Te estamos esperando en nuestra nueva sucursal de los Reyes del Taco. En el barrio del Encino frente al templo, Abasolo 107, con desayunos desde las 9 de la mañana. Tú ya nos conoces. Somos Ricos Tacos. Somos los Reyes del Taco. Tan solo en lo que va del año, se han presentado más de 30 actos de vandalismo en la infraestructura hidráulica. Y en el 2021 se registraron más de 80, afectando la continuidad del servicio a más de 40 mil familias. Es vital tu apoyo en el cuidado de los pozos y la detención oportuna de anomalías. Denuncia al 911. Puntos por el cuidado del agua. Veolia. Disculpa, ¿cómo llego a Red Lomas? ¡Échale gasolina! Red Lomas te lo llena. En sus cinco estaciones ganará recompensas. Carga 400 pesos de gasolina y te obsequiamos una cuponera de 450 pesos. Válida en todos los software de Aguascalientes. Red Lomas te lo llena. ¡Échale gasolina! Te esperamos en Red Lomas de Tercer Anillo esquina Belisario Domínguez. El momento ha llegado. El deporte más extremo sobre la tierra ha regresado. Nuestra mejor afición está por presenciar un nuevo capítulo de una épica batalla. Queridas amigas y amigos de Aguascalientes, yo soy Lalo Gameros de la leyenda Caballo Dorado. Para invitarnos a que no pueden faltar al mejor rodeo de México, Cuernos Chuecos. Sus amigos de la leyenda Caballo Dorado y la leyenda Cuernos Chuecos. Te invitamos porque vamos juntos a romper un reloj. Ya lo saben, este próximo sábado 16 tenemos una cita. Ahí en la monumental, nos faltes. Cuernos Chuecos en el epicentro de la Feria de Ferias. ¿Ya disfrutaste el nuevo papel higiénico Kim Blue? Aún no, Kim Blue es papel higiénico más blanco y suavecito. Y el más amigable con el medio ambiente. ¡Te encantará! De venta en Abarrotes Casablanca. Por el servicio. Gracias por llamar a Gas Noel. Por la honestidad. Solo litros de al litro y kilos de a kilo. Porque siempre estamos ahí. Gracias señora González. Durante más de 75 años, hemos demostrado por qué somos el gas que te da más. El favorito de las familias. Gas Noel. 75 años y contando. Haz tu pedido en redes en Gas Noel. Finver te invita a invertir en sus próximos desarrollos habitacionales. Trigales, al norte de la ciudad. Y Residencial San Blas, a 10 minutos de Colosio. Sé parte de estos nuevos proyectos. Pregunta por la preventa. Llámanos y agenda una cita al 449-155-4368. Finver. Invierte para ganar. Somos la que sí escucha a la gente. La mexicana 91.3. XHPLA 25.000 watts de potencia. En Aguascalientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306 Las Américas. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la mexicana. Y no le cambio. El noticiero más escuchado en el centro del país. Infolínea. Conduce Lucero Álvarez. Siete de la mañana en punto. Soy Lucero Álvarez. En ausencia del titular de este espacio, José Luis Morales. Usted me escuche en La Mexicana 91.3 y en Star TV Canal 149. Esto es Infolínea, el espacio número uno en audiencia. Acompáñenme, que ya comenzamos. Ya es jueves, jueves 14 de abril del 2022. Y sí, aunque es una semana santa y aunque son días atípicos para la gran mayoría de los mexicanos días de descanso, le confirmo que estamos en vivo y en directo transmitiendo para usted. Desde el edificio inteligente de Radio Universal. Así que desde ahora están a su disposición todas las vías de contacto. Y por supuesto, si usted de manera ordinaria está acostumbrado a escucharnos en la radio y hoy se encuentra en casa y quisiera disfrutarnos en la televisión o bien a través de las redes sociales, a la distancia de su mano estamos en La Mexicana Aguascalientes, en Infolínea Noticias, en donde usted ya se puede conectar y sumar a esta transmisión en vivo para que no se pierda los detalles de la información que esta mañana le hemos preparado. En la cuenta regresiva, hoy faltan 169 días para que concluya la administración de Martín Orozco Sandoval. Y hablando de números, también veamos cuántos días nos quedan de distancia para el domingo 5 de junio, el día de las votaciones, en donde se van a renovar las gubernaturas 6 a nivel nacional, entre ellas el estado de Aguascalientes, por supuesto, la que más nos interesa. Faltan 52 días para las elecciones, faltan 52 días para este domingo 5 de junio. Y bueno, a propósito de que hoy es Jueves Santo, como ya le advertía que muchos están de descanso, los niños me parece que también ya están saliendo de las escuelas, ya están en su periodo vacacional, y solamente le adelanto que en unos momentos más hablaremos, porque no va a pasar desapercibido una fecha como hoy, ya hablaremos con el vocero de la diócesis de Aguascalientes, con el padre Rogelio Pedrosa. ¿De qué hablaremos? De las fechas que estamos en este momento llevando a cabo. ¿Qué estamos viviendo? Bueno, hoy, hoy precisamente comienza el Tiduo Pascual. Hoy de inicio, pero también hablaremos de las actividades que se van a llevar a cabo por parte de la diócesis de Aguascalientes. Si es un día en el que se debe de llevar el ayuno o la abstinencia, eso lo hablaremos con él en unos instantes. Y lo importante es, fechas como estas son relevantes para la comunidad católica. Entonces, sabemos que es mucha la ciudadanía, nuestros radioescuchas, que justamente son católicos, que se identifican con esta religión. Así que, ¿usted cómo vive estos días? ¿Cómo está dando inicio a este Tiduo Pascual? Ojalá que se ponga en contacto con nosotros y que nos comparta estas experiencias al 1-22-57-70. ¡El Hidrocálido! El Hidrocálido, la verdad, por delante ya está circulando, sí, el Hidrocálido sí publica, sí está trabajando también en Jueves Santo. Y bueno, el tema, el tema vuelve a ser el libramiento carretero, este libramiento carretero que parece que está encantado y que la noticia, la novedad que le tenemos que compartir el día de hoy es que bloquearon el libramiento. Ahora, ¿de quiénes se tratan? De los ejidatarios que obligaron la suspensión de las obras. Gracias. Recuerda que ya hemos hablado de manera muy puntual sobre los acontecimientos en el libramiento carretero, de lo lento que han ido las obras, de que parece ser que es uno de los tramos que simple y sencillamente no se ve para cuando tenga un final, que incluso a quienes eran dueños de esos terrenos, algunos otros ejidatarios con engaños les compraron o les robaron sus terrenos a muy bajo costo, muy por debajo del precio en el mercado. Recuerda que eso también ya le hemos hablado. Bueno, pues hay novedades en esta historia y parece ser que no solamente se encuentra detenido, sino que los mismos ejidatarios, molestos por algo que ahorita vamos a escuchar, tuvieron que cerrar, tuvieron que bloquear el libramiento. Y José Luis Bonilla, desde la redacción del Hidrocálido, nos tiene el detalle de qué fue exactamente lo que ocurrió y en qué estatus se encuentra, le digo, esta obra, que podremos calificarla de una obra encantada. José Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Lucero, y buenos días a quienes siguen a Infolimia. Bueno, pues la obra del encantado libramiento carretero, como bien lo dices, sigue dando muchos dolores de cabeza. Y justo cuando se comienza a atender los puntos finos, resulta que los ejidatarios y productores de Valladolid en Jesús Moría se dieron cuenta que se les afectaría porque a los ingenieros y constructores se les olvidó hacer canaletas para el despolde del agua, lo que de no ser corregido estaría provocando inundaciones de sus tierras cultivadas, pero también la negación de la misma carretera, esto cuando se viniera en lluvias fuertes, Lucero. Ante ello, un grupo de ejidatarios y campesinos elegido Valladolid decidieron manifestarse para exponer la problemática y lo hicieron nada menos que bloqueando uno de los tramos de libramiento, impidiendo con ello el movimiento de los equipos, maquinaria y del personal de las constructoras que participan en la obra para obligar a que las autoridades se hicieran caso y arreglaran a la brevedad el error en los trabajos de esa que es la primera carretera de cuota en Aguascalientes. La manifestación del grupo de productores rurales y de dueños de terrenos aledaños de la carpeta fáctica de libramiento obligó a los responsables de los trabajos a suspender actividades por unas horas y a reportar el hecho a las autoridades del gobierno para que se entraba de inmediato en diálogo con los inconformes a fin de distender el problema. Los inconformes expresaron que desde que se presentó el proyecto se les pidió a las autoridades y a la Secretaría de Obras Públicas que se consideraran las afectaciones que se provocarían y no se les hizo caso, por lo que no les quedó de otra más que de obligar a que se detuvieran los trabajos para que se les hiciera caso y se hicieran los arreglos pertinentes en los puertes que construyeron que los dejaron fijos, no dejaron caminos ni canaletas para que corriera el agua de manera natural por lo que esto provocaría la negación de las tierras y la afectación de sus cultivos. Esto fue lo que los obligó a que se manifestaran, a que visibilizaran su malestar para obligar a las autoridades a que les hicieran caso. Después de unos minutos, horas de diálogo, finalmente se llevó un acuerdo, les empezaron a hacer los arreglos pertinentes y se distendió el problema, aunque sigue la gente otros problemas similares porque en otros puntos de la carretera hay el mismo problema. Es decir, esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Oye, entonces, el día de ayer los ejidatarios prácticamente rompieron. ¿Y por qué? Bueno, con justa razón, José Luis, me dices que no han hecho, digamos, como esas obras que son indispensables para la corriente o para que circule de manera natural el agua, que son las canaletas que tú mencionas. ¿Y qué significa esto? Bueno, que la falta de este tipo de obras entonces estaría poniendo en riesgo los terrenos de los ejidatarios, podrían inundarse en un, pues digamos que en un futuro muy cercano, José Luis, y es por eso que con justa razón entonces bloquean y dicen, no, hasta que no cumplan con esto, nosotros no les permitimos que sigan trabajando. Así es, y bueno, la afectación no sería nada más para ellos, pero con la negación de sus cultivos, de sus tierras, también encarrea el agua y haría lo mismo en el mismo libramiento. Fíjate, con cálculos mal hechos de los ingenieros de la obra, pues si no hacen esas pequeñas obras, esas pequeñas obras que hacen la gran diferencia, entonces el libramiento también sufriría encharcamientos, inundaciones, claro. Claro, y sería inútil, ¿no? Porque luego entonces posteriormente estarían cerrados, no estarían habilitados para la circulación, porque ni siquiera hay manera, porque justamente son tramos inundados. Así es, así es. Ese es el medio del asunto, entonces esto va a obligar a que en otros puntos donde están haciendo cuentas, ocurre lo mismo y van a tener que hacer las mismas obras de las canalezas. José Luis, lo que me llama mucho la atención es que de verdad les fallaron los cálculos, no han sido lo suficientemente capaces o tienen el conocimiento suficiente como para evitar obras como estas que, vamos, me parece que son fundamentales en obra de esta infraestructura, ¿no? Así es, y esto es imperdonable, porque se están hablando de empresas, de constructoras grandes, inclusive muchas de ellas son de aquí de Agostalientes que se dedican a hacer carreteras, entonces el error es imperdonable. Y qué bueno, esto quedó al descubierto el día de ayer, son vecinos, ya entiendo que son ya del municipio de Jesús María, pero seguramente si hacemos un recorrido durante, digamos, el trayecto que comprende libramiento carretero, asuntos como este van a comenzar a empezar a salir y a brotar y a brotar y se siguen acumulando, José Luis, en una cantidad de problemas interminables que hasta el día de hoy mantienen esta obra cerrada. Así es, y bueno, el libramiento carretero va a ser el cuento de nunca acabar, porque va a ser un día un problema, otro día otro, y así se la van a ir llevando, porque la falta de planeación, no hacer las cosas a conciencia, es lo que lleva a este tipo de problemas. Totalmente de acuerdo. Tenemos toda esta información completa, incluso las imágenes, José Luis Bonilla, en la primera plana del hidrocálido, para que la gente no se lo pierda, y si lo quiere consultar, que lo haga comprando desde este momento el hidrocálido. Muchísimas gracias, buen trabajo. Buenos días, José Luis, estamos hablando. Al contrario, gracias y buenos días. Fíjese que esta obra, este libramiento carretero, ¿cuántas administraciones tiene sin que se haya podido dar avance a la construcción del libramiento carretero? Fíjese que mucho se ha criticado, sobre todo, haciendo comparativas con municipios muy cercanos. A ver, vamos al ejemplo más claro, el municipio de Encarnación de Díaz Lachona. Es un municipio pequeño, es un municipio que pertenece al estado de Jalisco, y aún así, estando aquí de vecinos, tiene libramiento carretero. En Aguascalientes, considerando la dimensión geográfica del mismo estado, pues sí, de todas maneras, no tenemos un libramiento, pero desde hace cuánto. Viene otro asunto, que es la concesión de libramiento carretero. Para poderla explotar, se supone que habrían de tener 30 años. ¿Cuántos han transcurrido desde el momento en que se asignó esta concesión? ¿Quién lo va a poder disfrutar o qué va a pasar con estos años que ya han transcurrido y que simple y sencillamente es una obra que continúa parada? Y otro de los temas que no es menos importante es la cantidad de accidentes. Accidentes en donde se involucra a unidades pesadas que están circulando por principales avenidas cuando está prohibido. ¿Pero por qué lo hacen? Por la falta de un libramiento carretero. ¿Cuántas vidas se habrían salvado en este momento si tuviéramos un libramiento carretero en donde exclusivamente lo dejáramos y lo destináramos para los camiones, para las unidades de carga, para las unidades pesadas? Pero esto no ha ocurrido y hoy sale a relucir una falla más en la construcción del libramiento carretero. Imagínese que no hay estas canaletas que son indispensables para el cauce natural del agua. ¿Qué va a pasar? Inundaciones, no solo en el libramiento carretero, inundaciones para los ejidatarios, para los que en estas zonas aledañas a la construcción del libramiento carretero, tienen la siembra de sus productos. Eso es lo que ocasionó que ayer bloquearan el libramiento carretero. Usted es ejidatario, usted vive por la zona, ha detectado algún otro tipo de problemas, ha sido víctima de un accidente vial, involucrado un camión pesado, una unidad de grandes dimensiones por la falta de libramiento carretero. Repórtese con nosotros, 1-22-57-70. Buenos días, no hay ni un camión para la ribera, de pronto hubieran avisado, vamos a llegar tarde del trabajo, nos van a despedir, ¿por qué no avisaron? Licenciada, buenos días, gusto saludarla. Oiga, seguimos con el problema de los urbanos. Acá en la Rivera, licenciada, estamos desde las 5.55 de la mañana y apenas son las 7.00 de la mañana y apenas llegó la primera ruta. Oiga, ¿y a dónde se queja uno? Movilidad es una, es una dependencia de huevones, cobradioquis, inservibles para nada, licenciada. ¿Usted a dónde nos sugiere que hablemos o qué podemos hacer? Buenos días, Lucerito, qué agradable escucharte en esta mañana. Fíjese que la construcción del libramiento carretero contempla la desviación de al menos 20.000 vehículos. Imagina desconcentrar 20.000 vehículos que circulan a diario a través de las principales avenidas de esta ciudad y los estaríamos enviando hacia el libramiento carretero. Sería un desahogo impresionante, pero sobre todo nos garantizaría la seguridad de quienes vamos en vehículos particulares, en vehículos pequeños y que no nos vamos a enfrentar con ellos, con los camiones pesados que son los que han provocado en muchas ocasiones accidentes que terminan siendo accidentes fatales y cobrando la vida de muchas personas. ¿No? Por eso es tan importante la conclusión del libramiento carretero mismo que ayer ejidatarios bloquearon por la detección de fallas en la construcción de este mismo tramo. Así que bueno, la historia completa la puede consultar el día de hoy a través del Hidrocálido, pero no es la única que hoy está compartiendo el diario. Fíjese que a través también del Hidrocálido otras de las imágenes que quedan al descubierto son el cómo se encuentran las condiciones internas ya del Hospital McNorte. Recuerda que en estos días hemos hablado de denuncias constantes de los trabajadores del lugar. Han dejado al descubierto fallas en la estructura, fallas en el suministro eléctrico y hoy nos siguen enviando más fotografías que le digo se suman a una cascada de denuncias y aseguran que hay una revisión exhaustiva a este hospital. Con una orden de verificación en mano, el personal de regulación sanitaria se presentó ya desde temprana hora de ayer al Hospital McNorte para realizar una revisión exhaustiva en cada una de las áreas y de los equipos a fin de verificar la forma en la que están trabajando, su estado físico y la documentación que avale su operación. Eso es lo que ya está haciendo regulación sanitaria después de que se ventilaron estas denuncias y que lo hizo primero que nadie el hidrocálido por supuesto. Además también en este mismo diario fíjese que el día de hoy el día de hoy está hablando sobre sobre lo que va a ocurrir allá en el Congreso de la Unión diputado del PRI adelanta voto a favor de la reforma eléctrica de eso voy a hablar en unos minutos con Lula Reyes si ya salió el traicionero ya salió el Judas en plena Semana Santa primero dijo que no y luego dijo que sí pero hay un motivo detrás de esto hay algo que va a haber como tarjeta de cambio para que él de la noche a la mañana haya dicho que asume posiciones diferentes a la reforma eléctrica que se va a discutir el próximo domingo por cierto que también tenemos los números los números de T-Research como están en este día jueves jueves santo las candidatas al gobierno de Aguascalientes Tere Jiménez quien encabeza la alianza PAN PRI-PRD se mantiene con 54.4% en una segunda posición la candidata de Morena Nora Rubalcaba con 25.3% y en una tercera posición alejada no solo del segundo sino mucho más del tercero se encuentra la candidata del partido Movimiento Ciudadano del partido Naranja los que todavía no saben el número de indecisos ¿sabes cuántos son? 8.8% de acuerdo a la cifra más actualizada del día de hoy así que bueno si hoy fueran las elecciones ya sabe cuál es la tendencia la tendencia electoral de los hidrocálidos en los interiores del hidrocálido usted puede también conocer la información completa la información del aguas la información policiaca sobre fatídico carreterazo y ahorita también lo vamos a hablar con Brian Aguilar recuerde que somos tres periódicos en uno puede consultar el hidrocálido el aguas el universal todo al precio de uno y lo puede comprar ya desde este momento en su en su centro de periódico donde vendan revistas en el puesto mucho más cercano vamos ahora si directo al avance el avance policiaco ya hablábamos que hoy el hidrocálido habla de esto del fatídico carreterazo se imagina usted un accidente múltiple no de uno no de dos no de tres no de cuatro no de cinco no de seis no de siete no de ocho no de nueve de diez personas un accidente múltiple con diez personas pero más allá de lo aparatoso que pueda sonar el número de víctimas diez personas involucradas en un accidente usted creería que hablo de accidente múltiple porque hay varios vehículos involucrados o algo por el estilo no diez personas en un mismo vehículo y todos aparentemente familia Brian Aguilar ¿qué pasó? buenos días ¿qué tal Lucero? muy buenos días buenos días al auditorio pues así como lo comentas tras viajar diez personas en un taxi este se volcó murieron tres entre ellos un bebé de tres años y siete más resultaron lesionadas tuvieron que llegar hasta aquel lugar elementos de Licea a bordo de bastantes ambulancias y también de la Cruz Roja Mexicana para poder auxiliar a estas personas además se extravió un niño de cinco años en Calvillo tuvo que ser localizado por elementos de la policía municipal y policía estatal sus padres no se habían dado cuenta de que se había salido de su casa y aquí en el municipio capital par de ratas se metieron a la casa de un ancianito de setenta años en Santa Anita cuando llegó a su casa los observó dentro de la misma llamó a los policías y tuvieron que llegar para poderlos detener pero que crees se estaban escondiendo ya como ratas todos los detalles luceros de esta información más adelante oye Brian lo que no puedo creer es este accidente de diez personas involucradas y creerías que iban en una vagoneta o no sé en una camioneta familiar o en un vehículo digamos como mucho más amplio como para meter a diez personas pero las imágenes que hoy publica el Aguas en su primera plana son de un vehículo March un March un vehículo Nissan March ¿cuánta gente le cabe un Nissan March sentadita normal Brian ¿cuatro personas? No bueno fíjate son al menos entre cuatro o cinco personas las que podría subir a un Nissan March digo porque estos vehículos pues son un tanto pequeños luceros y entre ellos pues menores de edad Sí o sea no me explico ni siquiera cómo es que metieron a diez personas en un en un Nissan March estoy viendo aquí las imágenes imagínense diez personas diez personas en un espacio tan pequeño si normalmente no sé podríamos meter hasta cinco personas sentadas yo creo que no me he subido a un Nissan March no sé qué tan amplio pero se ve muy compacto y me parece que para ir sentado bien en en el lugar que te corresponde es el conductor el copiloto uno detrás del conductor uno detrás del copiloto y para le de contar ni siquiera se me antoja que alguien aunque sea así muy esbelto le dé como para caber entre las personas que van en la parte trasera ¿no? o sea no me imagino que ni siquiera quepan tres atrás o sí no fíjate que no estos vehículos pues al menos también recordarás que tienen pintadas en las puertas la leyenda de solo cuatro pasajeros sin embargo pues no sé por qué este sujeto pues al momento de trasladar a su familia por ahorrarse precisamente la vuelta o algo así por el estilo pues lamentablemente perdieron la vida tres de ellos entre ellos precisamente el conductor y que es es un buen punto el que mencionas Brian estamos hablando de un taxi no era un vehículo particular no se trata de eso sino de un vehículo de alquiler un taxi este Nissan March y si se supone que cuando se trata de transporte público una de estas unidades tiene prohibido subir a más de cuatro personas entonces aquí no iban cuatro iban diez personas iban bebés prácticamente de meses de nacido iba un pequeñito que perdió la vida de tres años iban personas adultas mayores de la tercera edad hablamos algunos de cincuenta y tantos pero hablamos otros de sesenta de setenta todos sentaditos en un Nissan March que luego después de volcarse de tener este fatal accidente de las diez personas que todos son familiares tres Brian en el lugar de los hechos fallecieron entre ellos el que iba conduciendo este taxi así es Lucero y pues bueno la información hasta este momento todavía está investigando la misma fiscalía que fue lo que sucedió si es que efectivamente perdió el control de la dirección del volante como lo mencionaba pues un testigo o se le atravesó algún otro vehículo está investigando como te comentó la fiscalía sin embargo pues nosotros también estamos recabando un poco más de datos para podértelos presentar en unos cuantos minutos más cuando yo te escuchaba Brian yo me preguntaba si habría sido necesidad o si habría sido irresponsabilidad o también hubiera sido necesidad Lucero porque pues imagínate el poder trasladarse hasta esta comunidad de la luz pues en determinado momento no tendrían algún otro vehículo pero por qué no esperar por qué no esperarse unos cuantos segundos para que ya trasladaran a estas personas a los que ocupieran de forma normal en este vehículo y regresar por los demás o sea no entendemos tampoco esta situación sí ojalá ojalá que si alguien fue testigo ocular que nos pueda compartir cómo vio esto y sobre todo que nos apoye también a entender lo que le estamos platicando necesidad que por eso dijo para no echar tantas vueltas pues no tengo más vehículos solamente tengo uno y me llevo a toda mi familia llevo a los bebés llevo a mis papás llevo a mis hermanos llevo a mi esposa me llevo a todos en una sola vuelta diez personas adentro de un Nissan March por eso digo necesidad por ese lado o irresponsabilidad sabiendo el riesgo que implica tener a más de los cuatro pasajeros que pueden ir cómodamente sentados meter a diez personas en un Nissan March que la gente nos apoye con sus comentarios al uno veintidós cincuenta y siete setenta gracias Brian Al contrario Lucero buenos días yo me preguntaba también si hubieran sido menos personas menos tripulantes de este vehículo ¿cree que el saldo habría sido diferente de diez personas que iban adentro del Nissan March tres murieron en el lugar y los otros siete se fueron a recibir atención médica algunos de ellos en estado crítico porque son bebés de meses de nacido imagínese no es el mismo impacto un bebito que apenas acaba de salir del vientre de su madre a una persona mayor digamos que es mucho más frágil mucho más vulnerable a cualquier estímulo y mucho más a un golpe entonces si de diez tres murieron y siete es tan delicados si hubieran ido cuatro personas en este vehículo todas con un cinturón de seguridad ¿cree que la proporción habría sido diferente? ¿que uno tal vez haya fallecido o que no haya habido víctimas mortales? no sé pero después de estos acontecimientos surgen tantas preguntas y lo importante de traerlo a la mesa es hacernos reflexionar sobre como una decisión que uno toma a veces de manera arrebatada inconsciente luego nos cambia la vida por completo si es si es que contamos todavía con vida como el conductor de este Nissan March se murió y se llevó con él a otras dos personas integrantes de su familia una familia fracturada por ir en un solo viaje diez personas en un vehículo donde es más que evidente que no cabían Nissan March métale diez personas como le hicieron necesidad o irresponsabilidad lo escucho yo escucho la mexicana con Lucerito excelente programa Lucerito voy a opinar acerca de la negligencia no es negligencia es estupidez porque a mí me ha tocado yo le he dicho a la gente hombres y mujeres dejen el celular porque van manejando y me hacen abrir mi señal todavía se enojan yo me preguntaba como es posible gente como van manejando con el celular a ver ahora si échale la culpa a López Obrador gracias buenos días Lucerito yo escucho la mexicana todo eso del accidente que pasó en el March es negligencia total van gente en una motocicleta pequeña con cuatro cinco bebés pequeños no les importa no tienen precaución no traen casco tampoco la gente que anda en camionetas de redilas que traen diez doce personas atrás que van parados es pura negligencia gracias por sus opiniones que son bienvenidas todas al uno veintidós cincuenta y siete setenta estamos en vivo lo más importante es su voz que usted participe y que nos diga lo que piensa aquí nos gusta tener esta diversidad de opiniones y para eso está al alcance de su mano nuestro centro de mensajes a través del whatsapp de la mexicana voy contigo lula a la información de méxico y el mundo hay dos temas dos temas que me gustaría platicar contigo una que se confirma que ya viene la vacuna para los menores ayer lo anticipábamos lula decía el gobierno de la ciudad de méxico a través de este programa de covax estarían gestionando vacunas para los menores de edad que son sanos menores que no tienen comorbilidades simple y sencillamente hacerlo como en este momento ya lo está haciendo el gobierno federal una vacunación masiva y una vacunación abierta y por otro lado lula lo que está ocurriendo en la cámara de diputados parece que a unas horas desde que se discuta la reforma eléctrica ya esos votos que habían dicho de manera firme que se los negarían a morena para aprobar la reforma eléctrica parece que se están echando para atrás y se trata de un priista buenos días muchas gracias muy buenos días así es priista traiciona bloque opositor y votará a favor de la reforma eléctrica se trata de carlos miguel aizadamas que votará con morena por la reforma eléctrica bueno pues ya le llevieron críticas a este joven diputado AMLO pone dos condiciones para que los hoyas recupere su libertad le diremos de qué se trata ya lo mencionabas también todos los niños de 5 a 14 años serán vacunados México urge a COVAX a este mecanismo apurar entregas pues para iniciar con esta vacunación el seguro social aplicará AstraZeneca durante campaña intensiva de vacunación contra COVID el Issste también se suma a esta campaña masiva de vacunación contra el COVID México registró en las últimas 24 horas 749 casos y 43 muertes por COVID-19 en otro asunto dice AMLO inventa la ONU acerca de los desaparecidos aquí no pasa nada no vamos a permitir que nos pongan en el banquillo de los acusados y en los espectáculos en Anitos Verdes recorrerá México dará 23 shows en información internacional Rusia amenaza con despliegue nuclear si Suecia y Finlandia entran en la OTAN de todo ello hablaremos en detalle más adelante Lucero oye Luli ¿ya tendremos fecha para la vacunación de los menores de edad? todavía no se ha dado a conocer hasta que se tengan las vacunas es lo que se dio a conocer por parte de las autoridades por eso México está urgiendo este mecanismo COVAX para que ya las entregue y poder ya determinar qué fechas en qué entidades se estará vacunando a los menores y que además hay que decirle a la gente que la vacuna para los menores sigue siendo Pfizer es la única que hasta el momento ha sido autorizada autorizada por los organismos sanitarios a nivel internacional Lula para que pueda ser aplicada en menores así que por eso es también que se ha dilatado tanto ¿no? en generar esta vacuna en tenerla a disposición y por supuesto en aplicarla a los menores de edad hay que mencionar ya lo dijiste pero son menores de edad cinco morbilidades porque hasta antes de esa fecha bueno pues se había vacunado a estos niños que tienen alguna enfermedad o algo así pero ahora son niños sanos y bueno según esto podría iniciar en mayo pero todavía no hay fecha exacta para que se vacunen ojalá Lula porque mira tuvieron muchos muchos padres de familia de este país que tramitaron amparo y bajo un amparo les aplicaron la vacuna a sus hijos pero a hijos sanos pero si no promovías un amparo te quedas esperando la vacuna porque simple y sencillamente no la hay así es y son niños de cinco a catorce años hasta un rango bastante amplio así es entonces bueno pues si los padres de familia están ya contentos por esta noticia pero todavía no hay fecha podría iniciar en mayo pero bueno todavía no se tienen las vacunas para iniciar oye Lula por otro lado vámonos hasta la cámara de diputados donde me llamó la atención el cambio de opinión tan drástico del diputado priista Carlos Miguel laiza damas porque habría dicho el martes el martes de la semana que él estaba en contra como era toda la oposición en contra de la reforma eléctrica que el domingo que se discutiera en la máxima tribuna del país él votaría en contra de la reforma eléctrica pero resultó que veinticuatro horas después o sea el día de ayer miércoles dicen que creen ya lo pensé ya lo analicé ya lo consulté con la almohada y ya cambié de opinión así que desde ahorita les aviso a la bancada del PRI yo sí voy a votar a favor de la reforma eléctrica el PRI había dicho en la cámara de diputados que no iban a votar a favor porque tienen ellos una contrapropuesta que incluye doce puntos entonces por lo tanto pues no iban a votar a favor de esta reforma eléctrica entonces el diputado es Carlos Miguel Aiza bueno dice en su cuenta de Facebook que ya se puso a analizar esto y que sí incluye los doce puntos los incluye entonces que por eso sí va a votar a favor de esta pero hay que mencionar que este diputado del PRI tiene veinticinco años apenas es muy joven no tiene experiencia y es hijo del ex gobernador de Campeche Carlos Miguel Aiza que por cierto fue elegido por López Obrador para ser embajador de México ese es el punto entonces pues ya salió el peine ¿no? ya salió el peine a eso quería llegar para que la gente dimensione por qué luego nuestros políticos cambian de opinión tan rápido bueno este muchachito este diputado federal es como bien lo señalas es hijo de un ex gobernador allá de Campeche pero fuera de eso este ex gobernador ha sido una de las propuestas del presidente para que sea embajador allá en República Dominicana entonces nada despreciable Lula ser embajador en República Dominicana ese fue el precio de cambiar el sentido de su voto y decir yo se avalo la reforma eléctrica el asunto es que pues no hay tantas oficinas de embajador Lula en el mundo entero como para poderlas ofrecer y alcanzar los 55 votos que todavía le falta Morena pues sí y por ello también fue muy criticado por el dirigente nacional del PRI incluso señalaba pues ni una embajada ni los sobornos nada nada debe devastar para mirar de frente a la nación exactamente habla de traición verdad de este diputado del PRI oye de traición en plena semana santa es como el Judas del PRI ándale exactamente fíjate nada más y tan chiquito 25 años pero lo bueno es que ya temprano pero ya sacó el cobre ¿no? sí tiene apenas dos años fíjate de experiencia entonces prácticamente nada nada no apenas digamos que está en esa curva de aprendizaje apenas va comenzar a aprender Lula muchísimas gracias a tus órdenes Lucero muy buenos días al contrario imagínese nada más por eso se vendió el voto por una embajada en República Dominicana que finalmente el beneficiado va a ser su padre el ex gobernador de Campeche eso fue lo que costó y lo que hizo que este joven diputado priista cambiara de opinión y que el próximo domingo vote a favor de la reforma eléctrica impulsada por el presidente López Obrador Lucerito muy buenos días pues no nada más no nada más son los taxis los que van como sardina también son los particulares son los de empresas de seguridad o otros tipos de empresa las mismas patrullas cuando tienen que cubrir cuota para que les paguen más ahí en en el C4 ahí en las perreras o las patrullas van todos también bien apretados son todos son todos muy buenos días Lucerito muy buenos días pues vaya mi comentario ahorita escuché que me dicen que por el transporte he pesado mucho muchos accidentes no es el transporte pesado son los de los vehículos pequeños que se paran repentinamente y uno no se puede parar en un en 20 metros uno con el vehículo pesado no no se para uno en 20 metros buenos días buenos días lucero pues es diligencia el pinche chavo pues no se pone lo que es ser pues toda la familia también todos los señores ya grandes no van a tener conciencia eso es culpa de todos también en información internacional en unos minutos hablaremos de lo que ocurrió con este sospechoso del tiroteo allá en el metro neoyorquino va a ser al menos juzgado por terrorismo ayer lo identificaron y ayer mismo lo capturaron en menos de 24 horas de los acontecimientos registrados que aquí le dimos seguimiento puntual bueno hoy ya se encuentra en manos de las autoridades y advierten va a ser juzgado por terrorismo imagínese nada más el pánico que desató el que haya comenzado a abrir fuego en contra de las personas que iban en este vagón después de lo que han sido víctimas los norteamericanos de del ataque a al edificio de las torres gemelas entonces bueno hablaremos de eso por eso hoy estará siendo juzgado como terrorismo ya hablaremos de esta información mucho más a detalle en unos instantes vamos contigo mi querido Azul y que nos tienes en información deportiva buenos días que tal lucero amigo reescucha muy buenos días comenzamos con la actividad de fútbol y es que el día de ayer bueno pues después del partido pendiente del engaño sagrado ante Monterrey pues no no hay cambios significativos en la tabla solamente que los rayados llegaron a cuarto lugar y que el engaño sagrado repito que el engaño sagrado se hunde en la posición catorce fuera de zona de repesca o de liguilla o de repechaje como usted lo quiera ver se estanca el engaño sagrado y aquí lo dijimos marcador tres uno y así sucedió además la gente oiga así dijo tres uno sí señorita Lucero yo no sé si me está dando demencia o algo pero como que no recuerdo o sea recuerdo el tres pero no recuerdo el uno de las chivas así lo dijo tal cual sí tres uno todavía le di un gol al engaño sagrado oiga usted entonces ya está como los brujos estos que oiga ya está como la monividente de la mexicana no 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 diga eso el zuli vidente no pero sí lo dijimos y está grabado para la televisión además no es broma eso de que no o sea sí recuerdo el marcador tres pero no recuerdo cuánto nos dio a los chivistas entonces nada más nos dio uno nada más les dio uno híjole sus palabras son casi como de profeta mi zuli pero no lo que pasa es que bueno pues ya sabía uno más o menos lo que iba a suceder oiga y eso que me dijo que pusieron ahí así como de medio pelo ¿no? a los jugadores de Monterrey dejaron a tres titulares allá en Monterrey que no hicieran el viaje a Guadalajara oiga ¿le gusta eso del zuli vidente? no 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 llego a tanto ojalá oiga es que aquí los resultados dicen otra cosa tres uno y ese fue el marcador tres uno o sea el zuli vidente le vamos a dejar oiga dígame algo he leído en algunos medios que dicen que enfureció la afición de Chivas ¿sí pasó esto? sí sí pasó ¿qué pasó? primero empezaron a gritar pues fuera Leaño que es el estratega del engaño y incluso hubo conato de bronca en la tribuna entre mismos aficionados de Guadalajara ¿cómo cree? sí así es así es sí la situación en la cuadra tapatía está está mal está complicada bueno es que de ese tamaño fue el coraje ¿no? demasiado sí 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 demasiado quedan tres compromisos y la recta final del campeonato y pues no se ve no se ve por dónde además ay qué cosas bueno que que la comunidad chivista se manifieste no importa que sea jueves santo uno veintidós cincuenta y siete setenta a ver cómo andan para para medir el terreno Misuli claro pero no diga comunidad chivista por supuesto no 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 también no me haga hablar Misuli mejor este solo que se manifiesten así lo dejamos que se manifieste la comunidad chivista que vaya que que somos muchos encabezados por supuesto por nuestro dirigente nuestro jefe en mando ¿cómo dice él? José Luis Morales pero usted cree que van a hablar comandante en jefe si están en el equipo en lugar catorce con catorce unidades fuera de zona de repesca antes decían que la América y que que la América último lugar estaban arriba y todo y ahora y ahora que la vida ha cambiado no seguimos diciendo lo mismo Misuli pero mire Misuli evidente si quiere pasamos a otras cosas porque sé que usted nos preparó un resumen muy importante de lo que vamos a hablar oiga por otro lado hablando de cosas polémicas en esta semana Zuli usted y yo pasamos un video donde vimos a Cristiano Ronaldo muy inmaduro por cierto como le da un manotazo a un adolescente un niño de doce años que lo intentaba grabar en un partido y le tumba su teléfono celular a ver ya tenemos el desenlace de esta historia ¿qué pasó? así es bueno pues la gente del Manchester United los invitó a la mamá y a este pequeño este adolescente ¿para qué? a que acudieran a Old Trafford al estadio pues a ver las instalaciones a conocer lo que es el equipo del Manchester y por qué no pues entrevistarse con Cristiano Ronaldo oiga y ahora si tomase una foto exactamente que se vea la fotografía a lo mejor una playerita autografiada y aquí está y tantán se acabó y no pasó nada ¿y qué pasó? ¿si quisieron ir? no quisieron ir rechazaron la oferta el niño no quiso ir o el adolescente no quiso ir dijo ¿para qué? y la mamá también dijo yo no voy a ir con alguien que me agredió dijo yo no voy a ir a tu casa a comer y que me termines agrediendo oiga que hipócritas misuli o sea si el muchacho hubiera sido hubiera tenido un comportamiento diferente si no hubiera agredido al niño oye se agradece la invitación esa deferencia pero que poca abuela que después de que lo maltrata lo agrede hay violencia que queda videograbada ahora resulta que somos los mejores amigos la verdad que hipócrita en serio y por mucho que este joven haya sido quizás aficionado del Everton que fue donde el Manchester United a este equipo y perdieron pero si pues dijo no para qué no voy ni la mamá tampoco dijo no vamos y no vamos y no se prestaron y eso me gustó así es y se negaron rotundamente a algún pues numerito o show pues para que eso es lo que quieren hacer ¿no? un buen montaje que no les salió es correcto Lucero así es bueno también el día de hoy está arrancando la jornada catorce hoy ya está teniendo actividad Atlas ante Mazatlán es el primer compromiso de esta fecha catorce donde también América ante Cholos y Chivas ante Cruz Azul esos serán los compromisos además en la Champions también el día de ayer a través de Star TV miércoles de Champions bueno pues el Atlético de Madrid no pudo no pudo meter ni un gol ante el de Manchester City cero por cero y de esta manera quedan eliminados con global de un gol por cero y el Liverpool empató a tres ante el Benfica seis por tres avanzó a la siguiente ronda las semifinales quedan pues de la siguiente manera Real Madrid ante el Manchester City vaya semifinal y en el otro frente el Liverpool ante la sorpresa Villarreal así las cosas en Italia el Chucky Lozano dicen según la prensa italiana que está con un pie fuera del Nápoles que incluso ya le buscan equipo y en actividad de béisbol el día de ayer los azulejos volvieron a vencer a los Yankees los únicos que ganaron fueron los Dodgers así es que de esto y mucho más Lucero más adelante Muchísimas gracias Zuli por este avance estoy conectada a través de Facebook y Twitter de Lucero Álvarez para actualizar las noticias que están surgiendo en este momento las noticias en directo fíjese que en Twitter uno de los temas que sigue siendo tendencia en este instante es lo que está ocurriendo en Rusia amenaza con despliegue nuclear si Suecia y Finlandia entran en la OTAN es la noticia mundial que prácticamente se sigue actualizando en cada instante y mire también anuncian que Ucrania habrá una reapertura de corredores humanitarios tras cierre por ataques rusos Rusia amenaza con volver a bombardearla es lo que están diciendo le digo información internacional prácticamente es lo que consume la información más destacada en este momento así que lo estoy actualizando y le comparto lo que en este momento estoy observando pero también uno de los temas que que la gente está compartiendo es que ahorita vi algo que le quería decir bueno me parece no sé si lo mencionó el Zuli no lo escuché pero fíjese que murió Freddy Rincón una figura del fútbol colombiano esto fue de por supuesto del día de ayer por la noche pero todavía se sigue hablando del tema al igual que del caso de Evany se acuerda esta jovencita desaparecida es otra de los temas tendencias aquí en México Lucero Álvarez en Facebook en Twitter ya me puede seguir desde ahora y no perderse de las noticias más importantes en la palma de su mano tengo que hacer una pausa quédese al regresar hablaremos con el sacerdote Rogelio Pedrosa hoy es jueves santo inicia el triduo pascual qué significa esto qué actividades tiene contemplado realizar la iglesia católica la comunidad católica en Aguascalientes entre ellos el tradicional lavatorio de pies recordando que además es un evento diferente porque a diferencia de años pasados hoy ya tenemos un obispo un obispo aquí y esto seguramente traerá algunas actividades extras por celebrar qué está haciendo el papa allá en el Vaticano supimos que ayer estuvo de visita con su antecesor con Benedicto porque está a punto de cumplir años 95 años se imagina el próximo sábado y bueno de todo esto hablaramos en unos instantes para que no se vaya a mi mamá a mi mamá siempre le gusta pintarse en el auto a mi papá le gusta ir muy rápido cuando vamos a la escuela a mi mamá siempre le gusta hablar por teléfono cuando vamos en el carro a mi papá no le gusta ponerse el casco cuando se sube a la moto por ti y por tu familia ya bájale ayuntamiento de aguascalientes por años hemos sido tu mejor opción hemos crecido juntos hemos visto cómo ha crecido esta gran ciudad y nosotros junto contigo 42 años nos respalda somos distribuidores de las mejores marcas de llantas Michelin Viet Goodrich y Uniroyal preparamos nuestras tiendas con la mejor tecnología y el mejor capital humano para que puedan otorgarte siempre el mejor servicio la mejor atención y una asesoría correcta para que tu experiencia de compra sea la mejor nuestra filosofía es crear un ambiente donde te sientas cómodo y pasas un buen rato mientras tu vehículo es atendido por gente profesional y capacitada tenemos la llanta adecuada para cada vehículo y seguro una solución para cada situación tenemos presencia en ocho estados de la república por lo que podemos atenderte integralmente donde tu lo necesites somos llantas de lago no importa el camino aguas calientes robotic dinosaurs en plaza galerías un recorrido interactivo y emocionante a partir del 11 de marzo en plaza galerías en el estacionamiento frente a walmart ve al t-rex y 30 dinosaurios en tamaño real con sonido y movimiento boletos en taquilla robotic dinosaur una experiencia única sabes que hay detrás de la pared de tu casa detrás de tu pared hay personas que crearon yeso máximo un yeso que por su mayor rendimiento mejor tiempo de fraguado manejabilidad y acabado perfecto ha ayudado a construir lo más importante que toda familia busca tener un hogar yeso máximo el de siempre y para siempre farmacias biogénica más cerca de ti hemos inaugurado dos nuevos sucursales de farmacias biogénica en donde encontrarás las mejores ofertas servicio y productos únicos como venta oficial de biogénica defensas para toda tu familia avenida luis donaldo colosio 400 en la placita avenida convención 102 colonia héroes llama al 449 919 5602 las promociones las tiene la cantina de antaño ponemos el 2x1 hasta las 9 de la noche 2x1 hay cerveza y capeo ven y disfrútalo todos los días a partir de la 1 y media de la tarde en nuestras 4 sucursales acompañado del rico sabor de nuestra comida con los platillos y las parrilladas que te gustan porque queremos consentirte te esperamos en la cantina de antaño y y y y y y y y y para subir a más de cuatro personas desde ahí ya vamos mal dos en este tipo de casos dudo que el seguro aplique porque lo seguro lo que menos quieren es pagar y dudo que los niños fueran en sus sillas buenos días yo escucho la mexicana ojalá hay algún tránsito un policía vial ojalá y me escuche de ahí mismo agárrense señores de ahí mismo hagan su agosto su diciembre toda aquella persona que vean con el celular multa pero como no van a aceptar la multa su mordida de a cien pesitos y a cien pesitos a ver si se a ver si la gente así entiende buenos días lucerito hay más sincero pésame a jose luis a disfrutar sus vacaciones con una amarga derrota 3131 bueno hay saludos y que sigan disfrutando sus vacaciones yo no sé qué ganan y que ganan que se ganan con estar reportando los camiones las rutas que se gana uno no se gana uno nada nada más a uno lo regañan en sus trabajos la 48 también pasa ya cada hora la 16 igual a veces está uno en el centro desesperadísimo esperándole y mejor se aburre uno la 23 también ya no ya no pasa como antes la 16 se tarda hora y media la 48 y la 48 tanto que rodea y uno los reporte los reporte que hace uno buen día lucero un pequeño detallito no sé si lo contemplaron dónde va a desembocar el libramiento efectivamente en el tramo san francisco de los romos salida zacatecas pabellón rincón que es donde hace el libramiento este tramo está considerado para que sea factible para la salida de esos más de 20 mil qué tal lucerito muy buenos días aquí en los arquitos en el puente que hicieron de la primavera los arquitos quedó es una porquería es una porquería hicieron una rampa en un puente es una rampa y no hay manera de que pase las personas caminando entonces tienen que llevar sus niños a la escuela del lado de la primavera hacia los arquitos tienen que ir a la tienda a los arquitos y no hay por dónde de hecho ellos están atropellando una persona porque dejaron justamente nada más dos carrilitos y por dónde va a pasar la persona por dónde van a pasar las personas es un es una mierda que te dijo el zuli monterrey tres chivas uno nomás para que te des un quemón hazle caso al zuli hazle caso al zuli lucerito solamente con quien no atina al zuli es con el américa porque siempre lo traen los cuernos de la luna y siempre anda mero abajo apenas anda ahorita en zonas de reclasificación había de estar de súper líder siempre ahí no le atina siempre quiere que gane yo escucho la mexicana lucerito lucerito no pues es que de quién estás hablando de el engaño sagrado no nadie lo quiere hace quipillo a gato jose luis que tal muy buenos días yo escucho la mexicana estaba viendo el partido de ayer de las chivas para ver si pues la tabla cambiaba pero sigo viendo con tristeza que por cuarto día consecutivo ya casi cinco jose luis y la américa vuelve a amanecer arriba de las chivas y ahora por una diferencia mayor que está pasando jose luis porque no explicas yo estoy siguiendo tu modelo este de análisis deportivo y no entiendo por qué no estás explicando esto porque la tabla no cambia gente perra no entiende si en las motos van de a cinco imagínate en un carro es porque son gente perra buenos días buenos días lucerito oye y para allá para esos lugares no nomás son los taxis no más viernes de ver en las tardes cómo se ponen las combis van hasta la hija quieren echarle hasta arriba del techo lucerito buenos días taxistas de aguascalientes ahí les hablan hoy es día de lavado de pies vayan a lavarse los pies solicita tu monedero naranja y disfruta los beneficios únicos que trae para ti solo en la comer altaria recibe hasta 80% de descuento en la colección de ollas y accesorios de la exclusiva marca wmf acumula timbres en tu monedero naranja y lleva tu cocina al siguiente nivel y tú vas al súper o a la comer consulta bases en tienda hasta julio 24 ya conoces tiendas rice donde encuentras la mayor variedad de productos de línea blanca electrodomésticos equipos para tu cocina integral colchones equipos gastronómicos para tu negocio y mucho más y sus refacciones originales cuatro tiendas rice en aguascalientes te esperamos en avenida independencia a una cuadra de plaza galerías expertos en línea blanca ven por los consentidos chedragui 25% de bonificación en monedero en todas las galletas gameza y quaker del 14 al 17 de abril en tu tienda y siempre en línea los consentidos chedragui si cuestan menos aquí tiene su agua mineral joven es mi peña fiel no 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 es mi peña fiel esa peña fiel es mía es mi peña fiel es la mía por su origen de manantial peña fiel es el agua mineral más pedida en nuestro país en todo méxico el agua mineral se pide peña fiel naturalmente come bien esta semana santa relájate y date unas vacaciones donde sea y como sea con provident consiente a tus hijos y diviértete en familia provident te presta fácil desde dos mil quinientos pesos y te los lleva a la puerta de tu casa vamos pide tu préstamo ya al 800 633 1111 y relájate porque con provident la respuesta es sí consulta términos y condiciones en www.provident.com.mx préstamo personal sujeto a aprobación de la solicitud los fines de semana son de coppel aprovecha hasta 30% de descuento en lentes solares además hasta 25% de descuento en joyería y relojería estas vacaciones estrenar con tu crédito coppel es tan fácil que ya lo tienes mejora tu vida coppel varela 17 de abril consulta productos participantes en tiende coppel.com ven a selecto chedragui colosio y vive una nueva experiencia en autoservicios contamos con la más extensa variedad de productos frescos importados y gourmet ven y vive la experiencia en selecto chedragui colosio o encuéntranos en chedragui.com.mx selecto chedragui donde lo mejor cuesta menos visita tu nueva super farmacia guadalajara en la colonia macias arellano en paseo de la solidaridad a un costado de las vías de tren con super ofertas de inauguración toda la línea faciland con 30% de ahorro downy de 700 mililitros 1790 farmacias guadalajara siempre ahorrando 80 años contigo verel la pintura más confiable tiene una gran promoción aprovecha y llévate pintura gratis descubre los productos participantes en promoción consulta la mecánica y vigencia en facebook, instagram o en tu tienda verel pinta con confianza pinta con verel aplican restricciones seguro por uso de el águila la mejor opción para los que usan poco su auto y recorren menos de 10 mil kilómetros al año descarga la app mejora tus hábitos de manejo y gana premios increíbles con el águila sigue tu camino llama al 449-9767-277 o elaguila.com.mx aplican restricciones sujeto a disponibilidad con Home Depot es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa aprovecha que al comprar 3 cajas plásticas de variedad seleccionada te llevas la cuarta gratis además toda la tienda hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes Home Depot haces más, logras más consulta más detalles en Home Depot.com.mx hasta mayo 18 en Soriana siempre te llevas más aprovecha un 20% de descuento en todos los quesos Oaxaca a granel y 25% de descuento en todos los bloqueadores y bronceadores sí, 25% de descuento Soriana la de todos los mexicanos solo abril 14 aplican restricciones pálido en Ipe y Super para quitarte cualquier tipo de sed nada como Squirt el auténtico quitaset disfruta su original sabor a toronja y mézclalo como más te guste come bien la diversión se mezcla mejor con el delicioso sabor de Clamato el original tómatelo bien frío Clamato siempre es fiesta come bien aprovecha en H&B por cada 100 pesos de compra en Salsas para Pasta ahorra 25 pesos o bien aprovecha 25% de descuento en bronceadores bloqueadores solares after zone y depiladores vigencia el 14 de abril celebramos 25 años gracias a tu confianza si deseas vivir en lo más exclusivo de Rancho Santa Mónica Amura Residencial te sorprenderá con amenidades que reflejan la vanguardia y lujo que buscas con precios desde 2 millones 444 mil pesos marca nuestro nuevo número 800-283-283-5 y conoce Amura Residencial Grupo San Cristóbal la casa en evolución se te acabaron las chelas que no acabe la fiesta epa te llevamos las chelas búsquenos en App Store y Play Store síguenos en Instagram y Facebook todo con medida aquí estamos aquí también y aquí aquí estamos ahora con 5 estaciones de servicio móvil para cuando necesites un servicio de calidad identifícanos por el pin de la P en nuestras sucursales de avenida siglo XXI en Haciendas de Aguascalientes avenida Aguascalientes Poniente en Los Auces y descubre por qué después de 70 años en México con móvil estás en confianza con llantas de lago ruedas más lejos durante este mes llantas de lago tiene una promoción que no durará tanto como tus llantas porque estas vacaciones tus ganas de viajar se llaman Michelin estrena con un 25% de descuento más un bono de hasta 4 mil pesos llantas hechas para durar ya es aquí el sabor de la justicia disfruta la nueva Batman Burger con carne 100% Black Angus crujiente tocino y una integrante salsa estilo ciudad gótica solo en Carl's Junior encuéntrala en Centro Comercial Galerías Plaza Espacio Centro Comercial Altaria Plaza Universidad Plaza Boreal o Centro Comercial Chetraui Amiga ¿en qué viajarás a Puerto Vallarta? En autobuses Charter Plus imagínate sus unidades traen dos baños y únicamente 36 asientos no inventes 36 asientos entonces viajas super cómodo ¿verdad? claro aparte ellos tienen sala de espera para que no abordes en la calle Charter Plus el charter más cómodo garantizado gordo y si lo llevas con el mecánico ahorita enciende mi vida y si lo arreglas tú mira ya va a encender guacha ya gordo vamos a Big Auto y aprovechamos la promoción del día ah caray ya prendió porque tu auto sabe lo que quiere conciéntalo y ven por tus refacciones a Big Auto donde encontrarás las mejores promociones todos los días así que ven y visítanos en cualquiera de nuestras sucursales Big Auto los grandes en refacciones por el servicio gracias por llamar a Gas Noel por la honestidad solo litros de al litro y kilos de a kilo porque siempre estamos ahí gracias señora González durante más de 75 años hemos demostrado por qué somos el gas que te damas el favorito de las familias Gas Noel 75 años y contando haz tu pedido en redes en Gas Noel porque la mejor afición de México es orgullosamente hidrocálida venimos por ti cuernos chuecos en la Feria Nacional de San Marcos sábado 16 de abril 8 de la noche venta de boletos en sistema Ticketmaster y taquillas de la plaza ay mi Britney prepárese hoy se lo voy a medir se lo voy a meter se lo voy a ajustar se lo voy a clavar y se lo voy a atornillar todo eso mi Brian Simón con eso queda el cuadro mi Britney ay Brian siéntete todo un profesional con el kit de herramientas marca Petool desde 705 pesos en Fixerreterías nuestros precios son directos de fábrica hasta un 80% más baratos que la competencia contamos con servicio a domicilio y abrimos los domingos recuerda que toda la tienda está meses sin intereses con tarjetas participantes visítenos en Boulevard Zacatecas 204 en el plateado teléfono 449-468-4798 en Del Sol tenemos todo para que disfrutes tus vacaciones ven y conoce nuestro gran surtido en ventiladores y enfriadores de aire al mejor precio como el ventilador de pedestal de 16 pulgadas marca Taurus a solo 439.90 Del Sol merece tu confianza queridos amigos si tienen todos ustedes la conciencia de que estos días no son para celebrar estos días santos días de cuaresma son los días para nosotros valorar nuestra estancia en esta tierra que fue decretada por la voluntad divina para nosotros cuidar nuestra familia para nosotros amarnos más hemos sido héroe en el constante batallar de todo lo que mundialmente se está viviendo pero hay muchas personas que desaprovechan las oportunidades que la vida te brinda yo la maestra Rosy te digo dame la oportunidad de poder ayudarte sanarte liberarte de fuerzas extrañas malignas que lastiman tu salud acecha el peligro a tu hogar a los miembros de tu familia tengo los conocimientos para poder ayudarte solamente necesito que usted tenga la disposición y la buena voluntad de salir adelante visitándome en avenida aguascalientes sur 903 fraccionamiento vista del sol a unos pasos de sensata señores vamos nosotros a darle el verdadero valor de estos días vamos a reflexionar vamos a valorar nuestra estancia en esta tierra entonces por qué negar la oportunidad que te brinda la maestra Rosy y nuestra congregación para que usted pueda salir victorioso de cualquier situación que afecte tu hogar tu familia señores existen maldades envidia malos espíritus que destruyen un hogar que destruyen una vida para eso estamos nosotros contigo la maestra Rosy te dice di no a la desgracia y si a la vida no se llene de lamentaciones ven a buscar mi servicio para ti maestra Rosy como niño con juguete nuevo llévate el carro de tus sueños en torrescorso sur estrena un march con pagos semanales desde 999 pesos 0% de comisión por apertura y además un año de seguro gratis visítanos al sur de la ciudad en avenida José María Chávez 1325 entre primer y segundo anillo a 500 metros del Teatro Aguascalientes en torrescorso automotriz los únicos pisar que vuelan en Grupo San Cristóbal es fácil obtener tu casa ¿sabes por qué? porque podrás elegir la mejor ubicación modelo o precio que se adapte a ti y a tu familia marca nuestro nuevo número 800-283-283-5 y conoce los toros Grupo San Cristóbal la casa en evolución el empleo que buscas está a solo un paso te invitamos a acudir a la Bolsa de Trabajo Municipal este martes 19 de abril de 9 de la mañana a 2 de la tarde en Palacio Municipal recuerda llevar dos solicitudes de empleo elaboradas tu identificación oficial y portar tu cubrebocas tenemos más de mil vacantes para ti te esperamos ya empezó la época de calor y en Coppel encuentras frescura en todos los tamaños aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados así como grandes ofertas en las marcas Mirage Mave LG Samsung Hisense Midea y Whirlpool y hasta 10% en ventiladores y coolers de las mejores marcas mejora tu vida Coppel válido al 22 de abril la pasión solo tiene un idioma todos somos Rieleros de Aguascalientes hashtag todos al ramo chaves amor ya vámonos a la feria ay Javier otra vez te vas a poner esa camisa vieja deja de usar esa eterna camisa en tiendas ahora ponemos las camisas para caballero a tan solo 149 pesos cada una visítanos en zona centro centro comercial espacio centro comercial Villa Asunción y haciendas de Aguascalientes somos la que sí escucha a la gente la mexicana 91.3 XHPLA 25 mil watts de potencia en Aguascalientes la número uno en noticias número uno en música Ecuador 306 Las Américas desde el edificio inteligente de Radio Universal yo escucho a la mexicana y no le cambio ocho de la mañana con ocho minutos en el centro del país soy Lucero Álvarez sigo aquí en ausencia de José Luis Morales y le invito a que permanezca en la sintonía correcta la mexicana 91.3 DFM hace unos instantes recibimos varios mensajes de personas que son usuarios de los urbanos y nos estaban reportando que se estaban tardando en llegar las unidades a las paradas del camión investigamos y nos aseguran que el servicio de transporte regular si aunque se trata de Día Santos y aunque disminuye digamos el nivel de pasajeros el número de pasajeros de estas unidades nos confirman que deben de trabajar en horario normal si esto no está ocurriendo entonces ayúdenos con su reporte y ponga su denuncia al 1-22-5770 ¿qué ruta está esperando? ¿en qué punto se encuentra usted parado esperando que llegue que llegue el camión? y reportémoslo juntos a través de la mexicana efectivamente es una semana santa y hoy estamos comenzando lo que conocemos como el triduo pascual en el teléfono se encuentra el padre Rogelio Pedrosa vocero de la diócesis de Aguascalientes para poder internarnos un poco más en este ambiente religioso y saber qué actividades se tienen planeadas para el día de hoy padre qué gusto recibirlo buenos días buenos días muchas gracias por la invitación pues como ya usted lo anunciaba hoy comenzamos el triduo pascual o el triduo sacro y en todas las parroquias claro también obviamente en catedral se tienen las actividades propias de de este estos oficios hoy tenemos a las 10 de la mañana en la catedral lo que le llamamos un isacrisma donde todos los sacerdotes nos reunimos en torno al señor obispo para renovar nuestras promesas sacerdotales donde el señor obispo bendice los óleos de los enfermos de los catecúmenos y consagra el crisma el crisma para los sacramentos también en la tarde en la tarde ya en todas las parroquias se celebra a la hora adecuada así lo dice los ritos así lo dice el ritual a una hora apropiada por la tarde celebramos la misa de la cena del señor en esta misa con esta misa prácticamente se abre el trido pascual el trido sacro se celebran tres eventos ahora el digamos tres la institución del sacramento del orden sacerdotal institución de la eucaristía y el mandato de la caridad después de la eucaristía ordinariamente se tiene un tiempo de adoración a la eucaristía porque hoy es esencialmente eucarístico hoy mañana en cambio es el viernes santo se celebra la muerte del señor mañana cambia un poco mucho el talante porque mañana celebramos toda la iglesia la muerte del señor de hecho no se celebra misa más bien se celebra la pasión del señor son los actos litúrgicos propios mañana se celebra la pasión del señor por la tarde también claro durante el día puede haber diacrucis otros eventos diríamos de piedad popular pero lo más grande es la pasión del señor la muerte del señor después también se acompaña la virgen ordinariamente con un rosario del pésame eso es el viernes el sábado tampoco se celebran misas durante el día a lo mejor se hace algún acto piadoso como el día matriz que es el acompañamiento a la virgen la soledad de maría que se hace el camino inverso del día crucis por decirlo así comenzamos con el sepulcro y terminamos donde comienza el día crucis por la noche se celebra la gran vigilia pascual la madre de las vigilias así lo llaman los padres de la iglesia San Agustín la madre de todas las vigilias el sábado y así nos vamos enterrando poco a poquito a celebrar este misterio pascual de Cristo para todos los católicos son días muy importantes es diríamos que son los principales especialmente la pascua alrededor de la pascua gira todo el año litúrgico entonces pues para nosotros es un son días muy especiales claro oiga padre y cómo llevar un día como hoy es un día de ayuno es un día de abstinencia que decirle a la comunidad católica mire hoy hoy todavía no mañana sí es día de ayuno y día de abstinencia mañana viernes santo se se está mandado que se obligue el ayuno a las personas mayores de 18 años hasta los 59 cumplidos desayuno claro obviamente a los enfermos no se aplica quizá otras personas que tienen alguna dificultad en esa en trabajos por ejemplo pero siempre podemos hacer algún sacrificio ayuno ojalá que puedan unirse a la a la iglesia universal en ayuno sí y algunos que no puedan pues lo pueden hacer de otra forma un sacrificio ayunar de no sé de algún evento que es lícito y que quieren sacrificarse precisamente por unirse a la pasión de cristo y la abstinencia de carne también la abstinencia que es a partir de los 14 años que también implica ese sacrificio no tanto que la iglesia quiera que que te unas así como estoicamente sino que tiene un sentido fundamental el unirnos a la pasión de cristo como ve oiga padre sobre este asunto de la abstinencia de carne también mucho se ha dicho de de la carne humana es decir de las críticas del señalamiento de los comentarios ofensivos de esas palabras que luego son pues desagradables y que pueden llegar a herir a las personas más allá del consumir la carne en estos días también se habla de esta otra parte ¿no? eso es mucho más valioso porque obviamente respetar respetar al hermano verlo también como otro cristo hay mucha descalificación a veces hay mucha crítica como usted lo ha dicho hablamos cosas que no son ciertas inventamos situaciones etcétera o sea todo aquello que vaya contra la persona pues en el fondo va contra cristo va o sea se sigue haciendo aquello entonces si se puede ayunar de muchas cosas por eso decía bueno si alguien no puede ayunar nosotros debemos ayunar de esto que acaba de usted de señalar ¿verdad? todos tenemos que unirnos a la pasión de cristo sí todos y a lo otro es más hasta cierto punto es más fácil dejar de comer que lo otro dejar de por vicio a veces también señalar criticar este a veces hasta levantar algún falso testimonio por supuesto que se hacen contra el ser humano contra la persona oiga oiga padre estamos en medio de un proceso electoral estos días ¿qué se le pide a las candidatas que bajen la actividad que respeten a la comunidad religiosa ¿cuál es el mensaje para todas ellas? pues yo creo que como comunidad de creyentes en general la mayoría al menos pues se pide que si bien no se puede bajar porque están en campaña por ejemplo los anuncios las publicidad no se puede quitar pero pero sí a lo mejor también que que si se respeten ciertos momentos por ejemplo algún mitin o alguna cosa pues respetar un poquito para facilitar que todo vaya transcurriendo en paz no cree claro que se suspenda a lo mejor estos tres días padre no precisamente que se suspenda o sea hay actividades que no afectan en nada y quizá hay otras por ejemplo cerca de los templos cerca de los lugares donde hay algún evento religioso pues yo creo que no sería tan prudente más bien una llamada a la prudencia más que todo más que prohibir más que señalar o más que decir esto no se puede no yo creo que más bien prudentemente vivir estos días perfecto padre Rogelio Pedro Sabocero de la diócesis de Aguascalientes gracias por regalarnos estos minutos que sabemos que además en fechas como esta tienen una agenda muy apretada muchas gracias a ustedes y un saludo y a todos los de Aguascalientes a los que nos escuchan que tengan unos días santos profundos de reflexión y también felices con la familia así es muchísimas gracias gracias a usted era obligado platicar con el vocero de la diócesis sobre el significado de estos días santos ya él lo ha dicho de manera muy puntual lo que significa el jueves santo el viernes santo y el sábado de gloria las actividades que se estarán desarrollando desde el día de hoy principalmente sí para esto para quienes son fieles seguidores de la religión católica son las actividades que tendrán desde las 10 de la mañana es la hora en la que darán inicio con esta misa crismal justamente aquí en la en la excedra en en la parroquia para que si usted quiere ir a catedral bueno sepa que desde las 10 de la mañana van a comenzar todas estas actividades buenos días lucero mi marido ya hoy no se presentó a trabajar porque no hay rutas de seguro lo van a correr y de quién es la culpa la culpa no es no es de los trabajadores la culpa es de los camioneros que nunca pasan a tiempo buenos días lucero excelente programa oye ese que habló diciendo que los de vialidad quisieran su agosto para que agarren a la gente que van hablando por teléfono si en ocasiones ellos también van manejando las patrullas con el celular en la mano son los que deben de poner el ejemplo y todos van con el celular en la mano arriba las chivas y esos maricones homosexuales que le van a los guajolotes de la américa porque son los que son verdad no dejan ni siquiera de salir los días santos hombre por favor recátense poquito tengan tatita vergüenza esa gente de todo se queja de todo se queja por libramientos se queja por los urbanos de todo de todo es fácil cómprese su carro y deje de estar batallando cómprese su carro y deje de estar ahí dando lata con los urbanos pero si señores vamos a hacer una cosa para que se les quite a los mendigos taxistas hay que no usarlos en un día para que a ver que sienten nadie nadie los ocupe en un día en dos no sé para ver si no lloran los cabrones y donde quiera se meten nomás a lo menso también estúpidos para manejar y donde quiera están estampados bola de mugrosos y muy buenos días lucerito y a la mexicana por favor gente estúpida no opinen nada más por juzgar entiendan la necesidad de esa pobre familia y la necesidad a la vez del chofer la necesidad nos hace cegarnos entiendan esa es la verdadera razón ¿por qué? porque la necesidad nos hace actuar tontamente lucerito buenos días lucerito mira tengo desde las 7 de la mañana esperando las 50 estoy aquí en la salida de Guadalupe Peralta por tercer anillo y no pasa las 50 lucerito ¿qué pasa con esos choferes o por qué andan muy atrasados? gracias gracias cuarteto el divo hoy está cumpliendo años él nació en 1973 y está cumpliendo 49 años el día de hoy así que disfrute de esta música que me parece hasta muy propia también de la fecha el éxito se llama Regresa a mí en las efemérides del día de hoy fíjese que en 1907 en la costa sur de México en el puerto de Acapulco ocurrió un sismo de magnitud 7.9 que afectó a gran parte del país y que incluso este movimiento telúrico provocó un tsunami en 1907 hoy celebran su santo Benito Bernardo Juan Lamberto creo que hay una canción ¿no? de Lamberto Quintero sí claro la canción de Lamberto Quintero Lidia y Pedro para todos ellos felicidades hoy en el día de su santo rápidamente echamos un vistazo a las finanzas de esta mañana el dólar a la compra usted lo puede conseguir en 19.69 y el dólar a la venta en 19.76 fíjese que hay una nota económica que ya sabemos pero que es una triste realidad que enfrentamos los mexicanos el 20% de las familias más ricas de México concentra la mitad de la riqueza sí la mitad de la riqueza de nuestro país está concentrada solamente en el 20% de las familias el otro 80% nos quedamos con la otra mitad de la riqueza fíjese que México es un país muy desigual y creo que estas cifras nos dan una clara razón porque nos dicen que las familias las más acaudaladas concentran el 48.5% de total de la riqueza que ingresa a las viviendas mexicanas mientras que en los hogares más pobres apenas poseen el 2% de la riqueza o sea nada imagínese nada más que desequilibrado está el nivel económico de nuestro país 20% de las familias más ricas de México tienen la mitad de la riqueza de nuestro país el resto pues ya sabe ya sabe los niveles de pobreza sin olvidar además que también las últimas evaluaciones de Coneval nos hablan que todos los niveles de pobreza han incrementado la pobreza alimentaria también ha incrementado la pobreza extrema hoy cada vez nos alcanza para menos se acuerda que la inflación que tenemos reportada en este momento es la peor en los últimos 21 años ese es el panorama por eso es que es tan escalofriante saber que el 20% de las familias más ricas de México concentra prácticamente la mitad del dinero de nuestro país buenos días la ruta 46 la ruta 27 de acá en el Peralta se están tardando muchísimo hay habemos personas desde muy temprano esperándola y no pasa ¿qué está pasando? te lo reporto por favor muy buenos días es una pinche mentirota lo que están haciendo los de movilidad los de transporte público que vengan acá a Villas la 37 la 34 vengan a ver si es cierto que está en regular el transporte porque hay como 20 25 gente en la parada que no mientan como a los de los tais si los traen al pedo y estos no hacen su jale que vengan que vengan o les manden una combi o algo para que los manden a trabajar pobre gente buenos días buenos días Recerita muy buenos días fíjense que esa es una rebelenda mentira aquí en San Gerardo una hora con 40 minutos que no pasa un solo vehículo aquí pasa el 3 y pasa y pasa el 10 no ha pasado un solo vehículo en ambos sentidos ni uno solo ni uno solo entonces no es cierto que están trabajando de forma normal el hidrocálido hago un paréntesis antes de iniciar con la prensa local gracias a amigos radioescuchas ustedes que son usuarios del camión urbano que están esperando en la parada y que no llegan gracias por reportarse porque una cosa es lo que dice la autoridad que aparentemente están prestando un servicio regular pero la realidad es muy diferente y la gente nos están diciendo miente la coordinación de movilidad porque los camiones están tardando hasta una hora en pasar si usted también es víctima de este sistema de transporte de los horarios retrasados repórtese 1-22-57-70 qué ruta está esperando y en dónde se encuentra y cuánto tiempo lleva ahí en la parada para contrastar lo que dice la versión oficial y la realidad la de la gente que está en la parada del camión esperando y que después de muchos minutos simple y sencillamente no pasa ahora sí voy al hidrocálido el día de hoy estamos en primera plana asegurando que bloquearon el libramiento algunos ejidatarios el día de ayer obligaron a la suspensión de las obras porque parece ser que estaba en riesgo en riesgo de inundaciones sus propios terrenos en donde están realizando algunas siembras por eso es que bloquearon el libramiento carretero pero también tenemos imágenes de la revisión exhaustiva que se está realizando al hospital magnorte en donde le hemos reportado fallas en la infraestructura suspensión intermitente del servicio eléctrico y algunas otras más que los mismos trabajadores del lugar nos han nos han hecho llegar bueno se siguen acumulando más imágenes que hablan exactamente de la misma situación precio del diésel está por las nubes así que si usted utiliza este combustible para sus unidades tómenlo en cuenta porque luego de la escasez del diésel que es utilizado por autotransportistas el costo que llegó a alcanzar el día de ayer fue hasta de 25 pesos el litro 25 pesos es en lo que se estaba vendiendo el diésel el día de ayer es uno de los precios más altos ¿no? más alto que la gasolina ¿se acuerdan cuánto anda la gasolina? lo hemos reportado en varias ocasiones carísima la gasolina y no se queda atrás hoy el diésel en información internacional la guerra en el día número 49 fíjese que Vladimir Putin dice que las conversaciones de paz con los ucranianos están en un callejón sin salida no han llegado a ningún acuerdo se han sentado sus equipos varias veces a la mesa y siguen sin entendimiento de ninguna de las dos naciones de Ucrania y de Rusia por eso dice que se trata de un callejón sin salida también en información internacional ya detuvieron al sospechoso de disparar en el metro de Nueva York 24 horas después vienen aquí las imágenes se hablaba de que era una un afroamericano eso es lo que inicialmente decían los testigos del metro los pasajeros del metro y también hablaban de que antes de haber de haber disparado en contra de los pasajeros se habría colocado una máscara una máscara como antigas se colocó una máscara aventó pues algunas bombas para que nadie lo viera y después entre el humo comenzó a disparar a diestra y siniestra quienes se encontraban ahí y después se fue y nadie lo vio no supieron dónde quedó el hombre de la máscara de gas y ya ha sido no sólo identificado sino que ya también ha sido detenido toda esta información la puede verificar la puede consultar la puede leer la puede encontrar hoy en el hidrocálido también la información del panorama de México y el mundo bombardearán las nubes es lo que se está reportando armerías van por otra licitación así que compre el hidrocálido en el puesto de revistas más cercano y entérese de lo que está ocurriendo en Aguascalientes en México y el mundo lucerito no hombre pues quién sabe yo veo que si hay rutas la 43 a las 6 de la mañana la tome en Pasos de San Antonio a veces tenemos que levantarnos un poquito más temprano hola buenos días lucero pues mira de plano yo no sé si a movilidad ya se le salió de control esto porque está claro hay en tercer anillo constitución en ermita de San Sebastián entrando por tercer anillo y en la salida de San Luis está a ojos vistos que ahí hay taxis robándose el pasaje de los urbanos en tercer anillo y en la salida de San Luis se roban el pasaje los Uber y los taxis también se roban el pasaje de los camiones foráneos y todos con exceso de gente de la capacidad del vehículo y no nadie hace nada y digo hasta los propios camioneros porque pues es pasaje que a ellos les corresponde pero movilidad no sé si tenga un arreglo ya con ellos o no sé pero que está muy raro esto buen día para la señora que culpa a los camiones de que llegan tarde y que no se presenta a trabajar su esposo es increíble uno entiende que los camiones a lo mejor no están pasando pero de eso es la irresponsabilidad hay que llegar al trabajo como sea nos están enviando algunos videos de lo que ocurrió en la carretera jalos san juan de los lagos sabemos que son muchos los hidrocálidos que luego utilizan esta esta vía de comunicación con aguascalientes de aparentemente una carambola de unidades pesadas en el kilómetro 109 si usted está por la zona si ve que está no tan fluido tal vez el tránsito en este lugar obedece justamente un accidente que acaba de ocurrir seguramente hace un par de minutos vamos a ver estas imágenes en donde se aprecia algunos trailers es justamente otro trailero el que está está grabando este video y se ve como pues si parece que es una carambola porque se ven al menos unos tres trailers que están uno tras otro en hilera y se ve disperso en la cinta asfáltica a lo mejor no sé algún producto que llevaba alguno de estos de estos traileros y mire lo dejamos en el sonido original del video y esto le digo acaba de ocurrir para alertarlo en jalos san juan kilómetro 109 una carambola de unidades pesadas allí está el accidente para que tome precauciones si va si va a ir en este tramo si va a circular por allá bueno tómelo tómelo en consideración porque le digo el tráfico no es igual de fluido por el percance que se acaba de suscitar afortunadamente hay uno de los de los carriles que se encuentra libre que es por donde la gente sigue transitando de manera normal ahora nos concentramos en los temas locales en la información doméstica en materia policíaca voy contigo Brian Aguilar seguimos sin comprender qué fue lo que ocurrió en este accidente en el llano un carreterazo 10 personas viajaban en un march todos familiares y de las 10 personas 3 murieron 7 se encuentran lesionados y hospitalizados y la gente sigue sigue pensando bueno es la necesidad es la negligencia qué ocurrió con este hecho te escuchamos con atención buenos días qué tal Lucero muy buenos días buenos días al auditorio pues fíjate que el día de ayer aproximadamente como a las 7.30 de la noche en el servicio de emergencia 911 se recibió el reporte de que en la carretera estatal 68 a la altura del kilómetro 22 más 500 se había registrado un accidente en el que un vehículo había dado algunas volteretas lo que provocó que varias personas resultaran lesionadas debido a que salieran eyectadas rápidamente se generó pues el despliegue de los cuerpos de emergencia trasladándose al lugar elementos de la policía estatal del grupo de operaciones especiales además elementos de la policía municipal del llano así como paramédicos del ICEA y de la Cruz Roja Mexicana ya cuando llegaron hasta este lugar Lucero confirmaron que se trataba de un vehículo de alquiler un taxi en color blanco es un tipo sedán a la brevedad se aproximaron para brindar los primeros auxilios a los involucrados y detectaron que tanto adultos como menores se encontraban afuera de este vehículo sin embargo en ese momento le brindaron los primeros auxilios a seis personas lesionadas así mismo paramédicos confirmaron el deceso de otras tres personas dos adultos y un menor de edad por lo que se procedió a cordonar el área para luego solicitar la presencia de los elementos de servicios periciales quienes efectuaron el levantamiento de indicios y el posterior traslado de los cuerpos sin vida al servicio médico forense para poderle practicar una necropsia de ley de Yadier Alexander de tres años de edad y Pólito Díaz de cincuenta y cinco años de edad que es originario de Agua de Crucitas y Felipe Contreras de setenta años de edad ellos habrían perdido la vida en este accidente los elementos de la policía estatal apoyaron con la valoración y empaquetado de los lesionados así como el abanderamiento de la zona para que se pudiera evitar en ese momento otro accidente vial te comento que mientras tanto los siete lesionados fueron trasladados a recibir atención médica al hospital tercer milenio así como al hospital Hidalgo a bordo de las ambulancias de Licea y de la Cruz Roja Mexicana entre estos heridos se encontraba Sandra Fabiola de treinta y tres años de edad y Norma de cincuenta y siete años quien presentaba lesiones de gravedad así como Anthony Giovanni de Eian Daniel ambos de cinco años de edad de ocho meses y una bebé de apenas siete meses de nacida de quien se desconoce sus datos hasta este preciso momento sobre los hechos generales Lucero se logró conocer que Felipe conducía el vehículo de alquiler un Nissan March desplazándose de oriente a poniente rumbo a la comunidad de la luz cuando en determinado momento perdió el control de la unidad hacia la izquierda lo que ocasionó que diera varias volteretas y terminara nuevamente sobre sus cuatro llantas fíjate en este caso en este caso en particular Lucero pues sí ya lo mencionábamos iban al menos diez personas en este vehículo en este Nissan March y no sabemos dónde cabían pues precisamente estas personas porque pues en determinado momento pues algunos eran menores de edad y cómo pues precisamente se había generado esta información hasta la forma en la que pues había afectado ya la existencia de tres personas bastante lamentable bastante lamentable esta situación y fíjate que en otro tema en particular Lucero pues se extravió un pequeño de cinco años de edad esto en el municipio de Calvillo se están reportando el servicio de emergencia 911 que al parecer en la colonia Los Ángeles estaba pues extraviado un pequeño y había tardado sí varias horas en que lo encontraran esto sucedió en la calle Francisco Márquez donde se entrevistaron con Coel de cuarenta años de edad quien indicó que desde las seis de la tarde aproximadamente se percataron que su hijo de nombre Mateo de cinco años de edad se había salido del domicilio en ese momento le comentó a los elementos de la policía estatal y municipal de Calvillo que ya lo habían buscado con los vecinos y en las calles aledañas sin que lograran encontrarlo por lo cual se encontraban muy preocupados y tras conocer las características físicas y la vestimenta que portaba Mateo pues se inició un operativo de búsqueda en conjunto en el que policías estatales y municipales recorrieron parques sitios públicos y negocios preguntando por el menor y que crees fue aproximadamente como a las diez de la noche que los uniformados encontraron a Mateo en un local ubicado en la calle cinco de mayo de la colonia Los Ángeles ahí se entrevistaron con el propietario del lugar de nombre Néstor Javier de cuarenta y tres años de edad y que él manifestó que minutos antes el menor había llegado a esta negociación de barbería se sentó y solo estuvo observando su trabajo en este caso en particular Lucero nos preguntamos bueno si el señor había visto que este menor de cinco años había llegado y que pues venía solo imagínate un pequeñito de cinco años deambulando por la calle porque no llamó a los servicios de emergencia en este momento los elementos estuvieron indagando precisamente el por qué había llegado presidente pequeño hasta este lugar lo trasladaron a trabajo social donde arribaron los papás y tras acreditar su parentesco pudieron reunirse nuevamente con su hijo por lo cual agradecieron el apoyo de los mismos elementos y ya para terminar en esta información Brian antes de de continuar con este asunto de Mateo o sea cómo dónde estaban los papás pues los papás estaban en su casa Lucero pero pues no le hicieron no le hicieron caso que pues de ninguna manera habían visto que se había salido oye imagínate qué cuidado han de tener con este pequeño para ni siquiera fijarse que pues que se había salido si imagínatelo yo lo que me imaginaba era Brian que le decían Mateo aquí están tus papás en vez de decirle señor aquí está su hijo es Mateo aquí están tus papás porque el el papá y la mamá ni cuenta se dieron cuando Mateo se salió de casa y estamos hablando de un niño cinco años yo pensaba en el caso de Mateo hay niños que a sus cinco años todavía se les dificulta el expresar dónde viven o cómo se llama su calle o quiénes son sus papás o incluso a decir cómo se llaman imagínate el shock de estar perdido de no de estar con gente extraña pudo y ni siquiera decir nada el el niño no pues sí y fíjate este pequeño lo que comentaban los papás es que al menos él se había salido del domicilio que pues obviamente lo tenían dentro dentro de esta casa y que al parecer él mismo abrió la puerta y se salió bueno pero por qué no lo cuidaron o por qué no no estar viéndolo mira recordarás lucero que en días pasados precisamente les habíamos dado a conocer el caso de una menor de apenas un año apenas un año y meses que al parecer se había caído dentro de una cubeta y había perdido la existencia ¿por qué? porque pues obviamente no lo tenían a la vista si estos pequeños imagínate de 1, 2, 3 hasta los 5 años los debes de tener a la vista en todo momento para que no pueda suceder una tragedia ¿qué hubiera sucedido si Mateo se había salido de la casa y en eso pasaba un carro por la calle donde viven y lo hubieran despechado y se da la fuga pues obviamente hubiera sido una situación bastante lamentable y trágica por eso pues estos pequeños hay que tenerlos a la vista en todo momento siempre 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 bueno Brian sabemos que estás en una información de última hora ¿qué acaba de ocurrir? fíjate que nos estaban informando Lucero hace unos cuantos minutos que al parecer estaba una persona inconsciente sobre avenida Rodolfo Landeros sin embargo pues en este momento que nos estábamos trasladando hasta este lugar acaban de llegar los elementos de la policía municipal de Aguascalientes así como una ambulancia de la coordinación municipal de protección civil es una mujer de aproximadamente unos 55 o 60 años de edad lo que tenemos de información hasta este momento pues es que iba caminando por la calle y en determinado momento pues perdió el equilibrio y pues se cayó golpeándose fuertemente en la cabeza si lograron estabilizarlos los paramédicos de la coordinación municipal de protección civil lo que se reportaba por los transeúntes que pasaban por este lugar es que la habían tapado con una sábana y pues se pensaba que ya había perdido la existencia sin embargo pues a esta señora si lograron rescatarla los paramédicos en este momento la están trasladando a recibir atención médica al parecer a la clínica 2 del seguro social vamos a estar al tanto de lo que sucede en esta historia para poderse platicar también a las 4 de la tarde a través de la nota roja es la información importante en materia policial Calocero muchísimas gracias Brian Aguilar y continuando en este mismo orden de ideas se acaba de difundir un video a través de las redes sociales donde deja al descubierto la forma en la que se conducen algunos elementos de la policía y no son elementos estatales al menos no de Aguascalientes son policías de Coahuila en donde se supone que hay un retén un retén que no solamente brinda seguridad sino un retén en donde se inspecciona a los famosos migrantes ¿qué cree que acaba de ocurrir? bueno que parece que tienen que pagar una cuota como derecho de piso como para poder atravesar por la zona tienen que pagar una cantidad a los policías porque fíjese hasta descarados tienen la patrulla ahí ellos se ponen en la sombrita donde aparentemente nadie los va a ver inmigrante con migrante están ahí formaditos haciendo fila y uno a uno llegan se acercan con el policía y le dan su dinerito ¿para qué? bueno no lo sabemos pero esto quedó videograbado y lo tenemos para usted con el policía con el policía Miren, ahí estamos observando cómo las personas de aspecto migrante, se presume que son migrantes, le digo, estaban ahí en uno de los retenes ubicados en las inmediaciones de Piedras Negras, allí en Coahuila, y así formaditos le dan su moche al policía, uno tras otro, tras otro, tras otro. Se presume, evidentemente, que lo que buscaban era el libre tránsito, que los dejaran pasar, y que para eso tenían que hacer su aportación generosa al elemento estatal allá de Coahuila. Así las cosas, eso acaba de ocurrir y es tendencia en redes sociales. En el resto de México, Lula, ¿qué está ocurriendo con este parte de guerra? Buenos días. Muchas gracias, Lucero. Buenos días. Pues intentan asaltar a la familia y matan a cuatro personas, entre ellas un bebé. Tres personas fueron asesinadas durante un ataque armado por la tarde de ayer, miércoles, en la carretera Federal 44, que comunica a los municipios de Frenillo y Valparaíso, en Zacatecas. Así lo confirmaron rescatistas quienes atendieron el incidente de violencia. Los paramédicos reportaron a dos mujeres y un niño de aproximadamente dos años de edad entre las víctimas mortales. Además, siete personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a diversos hospitales de Frenillo. Vaya que sigue inmersa en la violencia esta entidad, Zacatecas. Asesinan al exdiputado local por el PRI en Celaya, Guanajuato, otra entidad con bastante violencia. La tarde de ayer miércoles fue asesinado a balazos en Celaya el exdiputado local y exíndico municipal por el PRI, Javier Ramírez. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Juan Martín. Al sitio acudieron paramédicos para brindar los primeros auxilios al político de 80 años de edad. Sin embargo, ya no pudieron hacer nada por él. Ya había perdido la vida. Una mujer de origen cubano es asesinada en León, ahí mismo, en Guanajuato. El cuerpo de Hidalmis Jerez Díaz, una mujer originaria de Cuba, fue localizado con huellas de tortura en la ciudad de León. Su asesinato ocurrió en la colonia Loma Hermosa. Al parecer tenía tres hijos y tenía muchos problemas con su esposo, dicen los vecinos, que peleaba constantemente, incluso hasta antes de ayer. Bueno, pues lo escucharon discutiendo con su pareja, el cual huyó y se ha convertido en el principal sospechoso de la muerte de esta mujer de origen cubana. Hasta aquí mi reporte. Gracias, buenos días. Gracias, Lula. Muy buenos días. Star TV todavía no tiene la antena amarilla. Se está tardando. Conozca a todo el equipo de La Mexicana a través de nuestra señal de Star TV. Contrate ahora mismo al 1-46-2500. Recuerde, 1-46-2500, la línea directa para las contrataciones de la antena amarilla. En Laboratorios y Rayos MQ, durante estos 15 días, o sea, el día de mañana concluye esta promoción de 50% de descuento en grupo sanguíneo. Cuide de la salud, visite cualquiera de las ocho sucursales que están distribuidas en el estado. En Llantas del Lago, ahora que comienzan las vacaciones para los hidrocálidos, lo invitan para que se acerque y estrene con un 25% de descuento, más un bono de hasta 4,000 pesos en Llantas del Lago, a 5 minutos de ti. El mejor papel higiénico de Aguascalientes, claro, es Kim Blue. Cómprelo en la tienda más cercana y en Abarrotes Casablanca. Atracciones García. Ya están de venta los garcibonos. Y déjeme advertirle que también mañana se acaba la promoción. ¿A qué me refiero? Hoy usted puede adquirir sus garcibonos en 100 pesos, pero usted va a recibir 150 pesos de saldo. Así que la promoción termina el día de mañana y los puede encontrar en puntos de venta como Rollcar, Oxxo, Farmacia del Ahorro, Monte de Piedad y en Pizza Box. Los quesos San Marcos, como el Asadero y el Nuevo Manchejo, son quesos suaves, elaborados de una manera artesanal y con leche entera 100% de vaca. Siempre serán sus mejores aliados. Los dinosaurios robóticos, en Plaza Galerías, al norte de la ciudad, exactamente en el estacionamiento frente a Walmart. ¿A qué me refiero? A un recorrido que es interactivo y además muy emocionante, donde puede conocer al T-Rex y a 30 dinosaurios en tamaño real, con sonido, con movimiento. Los boletos ya se encuentran en las taquillas. Tengo que hacer una pausa. Estoy conectada en este corte comercial con usted. Me puede tener en sus manos Facebook y Twitter de Lucero Álvarez. Sígame. Ya regreso. A mi mamá siempre le gusta pintarse en el auto. A mi papá le gusta ir muy rápido cuando vamos a la escuela. A mi mamá siempre le gusta hablar por teléfono cuando vamos en el carro. A mi papá no le gusta ponerse el casco cuando se sube a la moto. Por ti y por tu familia. Ya bájale. Ayuntamiento de Aguascalientes. En San Nicolás Premier, además de preservar las áreas naturales, hicimos la integración perfecta entre el entorno y las áreas comunes. Todo esto en aras de que la naturaleza te abrigue en el estilo de vida necesario para una mente que necesita de un espacio favorecedor. San Nicolás Premier es el único desarrollo con áreas comunes que consideran el entorno y le dan el balance perfecto a un estilo de vida que demanda armonía. Vive Premier. Contáctanos. Aguascalientes. Robotic Dinosaurs en Plaza Galerías. Un recorrido interactivo y emocionante a partir del 11 de marzo en Plaza Galerías. En el estacionamiento frente a Walmart. Ve al T-Rex y 30 dinosaurios en tamaño real con sonido y movimiento. Boletos en taquilla. Robotic Dinosaurs. Una experiencia única. Las más grandes promociones las tiene la cantina de antaño. Ponemos el 2x1 hasta las 9 de la noche. 2x1 hay cerveza y copeo. Ven y disfrútalo todos los días a partir de la una y media de la tarde en nuestras cuatro sucursales. Acompañado del rico sabor de nuestra comida. Con los platillos y las parrilladas que te gustan. Porque queremos consentirte. Te esperamos en la cantina de antaño. En Fix Ferreterías encontrarás amplio surtido y gran variedad en productos. Amigos ferreteros, constructores, fontaneros, electricistas y público en general. Tenemos precios hasta del 80% más barato que la competencia. ¡Compruébalo! Visítanos al norte. En salida Zacatecas entre primer anillo y canal interceptor. Al oriente en tercer anillo, casi en la entrada de Haciendas. Y la nueva y la más grande sucursal en salida a Calvillo en Los Negritos. Fix Ferreterías. Para tu comodidad, abrimos los domingos. ¿Cómo se cambia la historia? Reescribiéndola. Y lo decimos de forma completamente literal. Hoy somos el nuevo hidrocálido. Y reescribimos nuestra historia. Esta ciudad va a cambiarle de página. Para que vuelvas a leer, pero que sea solo la verdad. Aseguramos su distribución y apostamos a que antes de que despiertes, tendrás la verdad en la puerta de tu casa. El nuevo hidrocálido. Suscripciones al 449-910-5050. La ciudad va a cambiarle de la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 Santa, relájate y date unas vacaciones donde sea y como sea con Provident. Consiente a tus hijos y diviértete en familia. Provident te presta fácil desde 2.500 pesos y te los lleva a la puerta de tu casa. ¡Vamos! Pide tu préstamo ya al 800-633-1111 y relájate. Porque con Provident la respuesta es sí. Consulta términos y condiciones en www.provident.com.mx. Préstamo personal sujeto a aprobación de la solicitud. ¿Necesitas efectivo? ¡No te preocupes! En Oxxo puedes retirar hasta 2.000 pesos en efectivo al instante de los bancos más importantes. Como ahora, ya puedes retirar de tus tarjetas de débito Banregio y iBanco con el mejor horario de 6 de la mañana a 10 de la noche todos los días. En Oxxo es más rápido y más fácil. Oxxo, a la vuelta de tu vida. Ya empezó la época de calor y en Coppel encuentras frescura en todos los tamaños. Aprovecha hasta 20% de descuento en aires acondicionados. Así como grandes ofertas en las marcas Mirage, Mave, LG, Samsung, Hisense, Midea y Whirlpool. Y hasta 10% en ventiladores y coolers de las mejores marcas. ¡Mejora tu vida! Coppel. Válido al 22 de abril. Hola, somos Móvil, tu marca de lubricantes de confianza de toda la vida. Solo queríamos decirte que ahora ya somos 5 estaciones de servicio listas para ofrecerte nuestros combustibles Synergy. Más limpios, eficientes y confiables. Identifícanos por el pin de la P en nuestras sucursales de Avenida Siglo XXI en Haciendas de Aguascalientes, Avenida Aguascalientes Poniente en Los Auses. Y descubre que con Móvil, la energía vive aquí. Aprovecha en H-E-V. Por cada 100 pesos de compra en aderezos para ensaladas, ahorra 25 pesos. O bien, por cada 100 pesos de compra en botanas, marca H-E-V. Hill Country Fair o Central Market, ahorra 25 pesos. Vigencia el 14 de abril. Celebramos 25 años gracias a tu confianza. Con Home Depot te es momento de decirle sí a todos tus proyectos con la facilidad de comprar y recibir sin salir de casa. Aprovecha el piso San Sebastián de 45 por 45 centímetros color café a solo 159 pesos el metro cuadrado. Además, toda la tienda hasta 18 meses sin intereses con tarjetas participantes. Home Depot. Haces más, logras más. Consulta más detalles en Home Depot.com.mx hasta mayo 18. Pepe Aguilar presenta Caribeos y Fronteras. Estamos de regreso con nuevo show con Pepe Aguilar, Ángela Aguilar, Leonardo Aguilar y Antonio Aguilarico. Espectaculares toros y jinetes de cuernos huecos y mucho más. Es un gran éxito tu cariño 50. Viernes 6 de mayo, 8.30 de la noche, Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, boletos en Sonora Smith y al sistema Ticket One. ¡Ahí viene la ola! La ola de los santos descuentos que Muebles América tiene para ti. Prepárate con todo para estas vacaciones y llévate un 25% de descuento y hasta 30% monedero en todas tus compras a crédito. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. Compra también en mueblesamerica.mx. Creciendo juntos. Visita tu nueva Super Farmacia Guadalajara en la colonia Macías Arellano. En paseo de la solidaridad a un costado de las vías de tren. Con super ofertas de inauguración. Línea Benzal con 45% de ahorro. Y 30% en toallas Always y Naturela participantes. Farmacias Guadalajara. Siempre ahorrando. ¡Has dado muchas vueltas! ¡Mejor ve al punto! Porque todo eso que buscas está en Coppel.com y en AppCoppel. Tenemos gran variedad de productos y marcas con promociones exclusivas que sólo ahí encontrarás. ¡No lo pienses más! Ve al punto de Coppel.com o descarga la AppCoppel y descubre que todo eso que amas está en tus manos. El martes pasado hablábamos de Atracciones García y decíamos que mañana viernes, mañana 15, estarían terminando las promociones en donde usted compra un Garcimono por 100 pesos y le están abonando 150. Entonces, ya mañana es la fecha. Se encuentra conmigo Iván Franco para recordarle que las horas están contadas. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, tal como lo mencionas, está por concluir la venta de los Garcimonos. Tenemos hasta el día de mañana, día 15. Entonces, pues estamos invitando a toda la gente a que vaya a comprar los Garcimonos. Recuerden que pues es un boleto de... es, perdón, una tarjeta de promoción en la que cuesta 100 pesos, te abonan 150, por lo que tu diversión te sale al 50%. Así que, bueno, como mañana es el último día, no lo olvide. Aproveche que ahorita ya están de vacaciones, que están descansando y acérquese a aprovechar esta gran promoción. Pero además, fíjese que lo que me encanta de Atracciones García, no solamente es la innovación, sino también la sensibilidad que ellos tienen. Y Iván, nos has dicho fuera del aire que están preparándose para recibir a los menores con capacidades diferentes. Sí, ya es algo que venimos manejando de años atrás. Queremos ser incluyentes con las personas con capacidades diferentes y en los juegos mecánicos, ellos pueden abordar gratis nuestros juegos mecánicos. ¡Qué padre! Inclusive, déjame platicarte que una de nuestras principales atracciones para este año, que es la Rueda de la Fortuna, una rueda gigante de 33 metros, que la vamos a estrenar aquí. Tiene adaptada de fábrica una de las góndolas, para que se puedan subir las personas con sillas de ruedas. Entonces, en ese juego en particular hay una adaptación para que ellos puedan abordar con silla de ruedas. Miren nada más que maravilla, le digo, la sensibilidad que tiene Atracciones García, puede también alcanzar a los menores del hogar que no se sientan, que no tienen la oportunidad de disfrutar de todos los juegos mecánicos. Ya lo dice Iván, una de las góndolas estará adaptada para personas que vengan en silla de ruedas y además para todos ustedes. Habrá un servicio completamente gratuito. Y entonces, ¿qué decirle a la gente, Iván, que ya prácticamente estamos a horas de que arranque la feria? Pues, bueno, por una parte el Garcibono, les voy a recordar en qué lugares los tenemos a la venta, es Rollcar, Oxxo, Farmacias del Ahorro, Pizza Box, Nacional Monte de Piedad, Leñuditos, Tubox, Super Los Troncos, entre otros. Y las atracciones, los juegos espectaculares que vamos a tener este año aquí en nuestro parque de diversiones, de juegos mecánicos de atracciones García, es la montaña Speedy, el titán, el top bus, la torre, el ratón loco y gladiador. Y, por supuesto, la rueda, la rueda que les mencioné. 33 metros, me decías. 33 metros de altura. Sí, qué impresionante, valdrá la pena. Fíjate que esa es una de las atracciones, no me dejas mentir, Iván, no solamente para los pequeñitos, sino hasta los adultos nos llama la atención disfrutar de este tipo de atracciones, ¿no? Es correcto, es uno de los... Como muy versátil, no sé cómo decirlo. Uno de las atracciones que tenemos de las de más, digamos, las clásicas que hay dentro de los parques de atracciones. Sí. Y que es para todas las edades y es un juego muy familiar. Totalmente de acuerdo. Entonces, aproveche esto, Iván Franco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, nada más recordarles a todos que, por favor, lleven su cubrebocas al área de juegos mecánicos ahora en la feria para cuidarnos todos. Eso es importante. Muchísimas gracias, Iván. Gracias a ti, Lucero, que estés muy bien. Al contrario, regresamos. Voy rápido a Oxxo porque necesito internet y con solo 15 pesitos puedo usarlos sin límite durante dos horas. Recarga 15 pesos internet del Selenoxo y recibe dos horas de internet ilimitado. Navega en YouTube o donde tú quieras. Disfruta de videos, en vivos, reels, tiktoks y más. Oxxo, a la vuelta de tu vida. No incluye llamadas ni mensajes. Tarifas sujeta a cambios sin previo aviso. Revisa términos y condiciones en telcel.com. El momento ha llegado. El deporte más extremo sobre la tierra ha regresado. Nuestra mejor afición está por presenciar un nuevo capítulo de una épica papaya. Queridas amigas y amigos de Aguascalientes, yo soy Lalo Gameros de la leyenda Caballo Dorado. Para invitarlos a que no pueden faltar al mejor rodeo de México, Cuernos Chuecos. Los amigos de la leyenda Caballo Dorado y la leyenda Cuernos Chuecos, te invitamos porque vamos juntos a romper un reloj. Ya lo saben, este próximo sábado 16 tenemos una cita. Ahí en la monumental, no faltes. Cuernos Chuecos en el epicentro de la feria de ferias. Oye mi amor, ¿tú sabes qué es lo que hace una vaca con los ojos cerrados? No, ¿qué hace? ¡Leche concentrada! Ay, no seas manchego y mejor prepárate unas quesadillitas con queso. El nuevo queso manchego San Marcos está para disfrutar. ¿Sabes los beneficios de vivir en Estacia? Cercanía con tu trabajo al norte de la ciudad. Espacios amplios y cómodos. Equipamiento con domótica que hace tu casa inteligente. ¿Qué esperas? Conoce la nueva Estacia. Marca nuestro nuevo número. 800-283-283-5. ¿Y tú? ¿Estás listo para cambiarte? Grupo San Cristóbal. La casa en evolución. ¿Ya disfrutaste el nuevo papel higiénico Kim Blue? ¿Aún no? Kim Blue es papel higiénico más blanco y suavecito. Y el más amigable con el medio ambiente. ¡Te encantará! Cómpralo en la tienda más cercana. Oye mi amor, ¿tú sabes qué es lo que hace una vaca con los ojos cerrados? No, ¿qué hace? ¡Leche concentrada! ¡Ay, no seas manchego y mejor prepárate unas quesadillitas con queso! El nuevo queso manchego San Marcos está para disfrutar. Finber te invita a invertir en sus próximos desarrollos habitacionales. Trigales, al norte de la ciudad. Y Residencial San Blas, a 10 minutos de Colosio. Sé parte de estos nuevos proyectos. Pregunta por la preventa. Llámanos y agenda una cita al 449-155-4368. Finber, invierte para ganar. Se encuentra conmigo Rafa de Fix Ferreterías. Toda la semana le hemos hablado de la oferta de la semana. Pero ahorita mi Rafa traes otro producto. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Lucerito, buenos días. Pues contento como todos los jueves de estar con el auditorio. Y ahora más de poder estar aquí contigo. Y pues sí, como cada semana sacamos un producto nuevo. Hoy aquí tenemos un producto que es un producto de vida. Realmente es un producto. Sí. Ahora que la gente va a salir a carretera. Yo creo que hace rato estaba escuchando un accidente que lamentablemente mucha gente de una familia perdió la vida. Imagínate tú que algún día nos veamos en esa circunstancia. Y con un aparato de este tamañito pudiéramos cambiar las circunstancias. ¿Sabes? Me acordé Rafa de hace no tanto un percance que hubo en territorio de Jalisco. En donde, bueno, se hizo viral este video porque era un transportista que se quedó atrapado. Y que se empezó a incendiar pero el hombre no podía salir. Y recuerdo como la gente que estaba ahí formada buscaba agua de donde podía. Y esto que hoy tenemos en nuestras manos hubiera sido la diferencia entre la vida y la muerte. Así es, es un extintor desechable. No es para recargarlo. Ajá. Lo puedes tener en tu casa, lo puedes tener en tu vehículo. Imagínate, por 229 pesos, ¿cómo puedes prever un desastre? Totalmente. Imagínese que con 200 pesos usted salva la vida de usted, de su familia o de alguien más. Vale la pena, ¿no? Así es, la vida de una persona es invaluable. Y bueno, nosotros preocupados siempre por la seguridad en todos nuestros clientes. Este, metemos este tipo de productos, a nosotros nos ubican más tal vez por carretillas, por palas, por otro tipo de herramientas. Pero bueno, también nuestra oferta de productos se abre bastante para seguridad industrial, para material eléctrico, para fontanería, para cerrajería. Y bueno, le pedimos a todos nuestros clientes y los que aún no lo son, que nos pasen a visitar porque realmente se van a llevar una sorpresa de toda la gama de productos que tenemos en tienda. Oye, Rafa, te preguntaba, estos días Santos, ¿cómo trabaja Fix Ferreterías? Fix Ferreterías abre sus puertas, toda la Semana Santa, eso es muy importante. Qué bueno que lo mencionas. Estamos abiertos en todas nuestras sucursales, en horario habitual. Nada más mañana, viernes Santos, cerramos a las 4 de la tarde. Pero hoy, nuestro horario normal de 9 a 7 de la tarde. ¿Sábado? El sábado trabajamos de 9 a 5 y el domingo igual de 9 a 4 de la tarde, para que toda la gente que se quede en casa pueda aprovechar, si tiene alguna avería, si quiere aprovechar para darle mantenimiento a algo en su casa. O si simplemente está sin hacer nada. Ocúpese. Ocúpese, tenemos una muy buena opción de producto realmente. Simplemente, la gente que nos visita, siempre tenemos el favor de su visita en veces consecuentes, porque se vuelve como un hábito. De que, ay, déjame voy a la Fix a ver qué me encuentro, ¿no? A ver las novedades. Sí, o ver productos nuevos, como tú lo mencionas. O simplemente hay veces que no te acuerdas de cosas que necesitas para tu casa. Y luego andas en los pasillos y dices, me hace falta, me hace falta, lo quiero. Y aprovechas la vuelta, ¿no? Así es, se llenan los carritos y también cabe hacer mención, como ya lo vimos la vez pasada que platicamos contigo, cuando un cliente, tenemos el favor de su compra y nos compra más de 3 mil pesos, accede a un precio de fábrica y ese precio de fábrica se le respeta en cualquier producto que compre. Eso está padrísimo. Mi querido Rafa, qué gusto tenerte por acá. Al contrario, Lucerito, y les recordamos que estamos abiertos toda la Semana Santa en nuestras cuatro sucursales, las tres de Aguascalientes, que es Boulevard Zacatecas 204 en el Plateado, Tercera Nillo Oriente, frente a la entrada de Haciendas, y la que tenemos en la salida Calvillo y la sucursal de Zacatecas, que también mucha gente nos escucha de Zacatecas, también estará abierta todos estos días. Qué bueno, ahí tiene la noticia. Rafa, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Lucerito. ¡Santos descuentos! Son los que Muebles América tiene para ti. Mantente fresco estas vacaciones y estrena un aire acondicionado Mini Split Mave por solo 181 pesos semanales, abonando puntualmente. Muebles América, donde pagas poco y llevas mucho. Compra también en mueblesamerica.mx. Seguro por uso de El Águila, la mejor opción para los que usan poco su auto y recorren menos de 10.000 kilómetros al año. Descarga la app, mejora tus hábitos de manejo y gana premios increíbles. Con El Águila sigue tu camino. Llama al 449-9767-277 o elaguila.com.mx. Aplica restricciones sujeto a disponibilidad. Laboratorio Rayos XMQ. Contamos con más de 48 años de experiencia. Equipados con lo último en tecnología. Los primeros 15 días de este mes del niño. Aprovecha un 50% de descuento en Grupo Sanguíneo. Cuida de tu salud. Visita cualquiera de nuestras 8 sucursales. Promoción válida para niños menores de 15 años. Laboratorio Rayos XMQ. Ya, quiero que me den una mejor promoción. A ver Jacinto, ¿cómo se piden las cosas? Quiero que me den una buena promoción, por favor. Estrena este mes en Torres Corso Norte un Nissan Versa. Con un enganche desde 29,490 pesos. O con un año de seguro gratis. Y paga tu primera mensualidad hasta julio 2022. Torres Corso Automotriz. Los únicos Nissan que vuelan. Cada 19.47% sin nivel. Llévate una bocina, un celular, una lavadora o una sala. Desde 99 pesitos semanales. Y sin las broncas del crédito. Y de regalo, lentes de solo frisbee al firmar tu contrato. ¿Qué esperas? RAC, RAC, la mejor forma de comprar. Válido del 31 de marzo al 26 de abril. Consulta términos y condiciones en tienda. Reserva Bosque Sereno te invita a conocer su modelo SEMPOALA. Con cuatro recámaras y totalmente equipada. Para que tengas todo lo que necesitas. Con espacios únicos. Vive con la comodidad y la mejor ubicación al poniente de la ciudad. Marca nuestro nuevo número 800-283-283-5 y conoce tu hogar. Grupo San Cristóbal, la casa en evolución. ¡Sí hay! ¡Sí hay! ¡Sí hay desechables! En Plastiaguas tenemos todo tipo de desechables para surtir tu tienda o puesto de comida. Haga su pedido antes de las 2 de la tarde y se le entrega el mismo día. Contamos con servicio a domicilio. 449-201-5327. Encuéntranos en el agropecuario y te pesará 337. No somos los únicos, pero sí los más guapos. Si ya estás pensando en ponerte la misma camisa de hace 3 años para ir a la feria, en Tiendas Aura te puedes llevar cualquier camisa para caballero a tan solo 149 pesos cada una. Visítanos en Zona Centro, Centro Comercial Espacio, Centro Comercial Villa Asunción y Haciendas de Aguascalientes. Aura, ropa para ti. Por su rendimiento máximo, mejor tiempo de fraguado y manejabilidad. Yeso Máximo siempre es tu mejor opción en la construcción y lo ha sido por más de 105 años de estar a tu lado logrando siempre los mejores acabados. Tus mejores proyectos están hechos con Yeso Máximo, experiencia y calidad. Yeso Máximo, el de siempre y para siempre. Atlántico, en el agropecuario, Central de Abas, los Positos y Agroexpress. Ya no le busques, aquí están los expertos. Atlántico, pescados y mariscos. Gordo, ¿y si lo llevas con el mecánico? Ahorita enciende mi vida. ¿Y si lo arreglas tú? Mira, ya va a encender, guacha. Ya, Gordo, vamos a Big Auto y aprovechamos la promoción del día. Ah, caray, ya prendió. Porque tu auto sabe lo que quiere. Conciénan y ven por tus refacciones a Big Auto, donde encontrarás las mejores promociones todos los días. Así que ven y visítanos en cualquiera de nuestras sucursales. Big Auto, los grandes en refacciones. Evita una infracción y no seas del montón. Maneja con cuidado pa' que llegues al cantón. Cuida a tu familia cuando vayas en camino. Si le das a 60, llegas tan para tu destino. Bájale, bájale, bájale hasta 60. Recuerda, el límite es 60. Por ti y por tu familia. Ayuntamiento de Aguascalientes. Laboratorio Rayos XMQ. Contamos con más de 48 años de experiencia. Equipados con lo último en tecnología. Los primeros 15 días de este mes del niño. Aprovecha un 50% de descuento en Grupo Sanguíneo. Cuida de tu salud. Visita cualquiera de nuestras ocho sucursales. Promoción válida para niños menores de 15 años. Laboratorio y Rayos XMQ. Amor, ya vámonos a la feria. Ay, Javier. ¿Otra vez te vas a poner esa camisa vieja? Deja de usar esa eterna camisa. En Tiendas Aura ponemos las camisas para caballero a tan solo 149 pesos cada una. Visítanos en Zona Centro, Centro Comercial Espacio, Centro Comercial Villa Asunción y Haciendas de Aguascalientes. Aura, ropa para ti. Somos la que sí escucha a la gente. La Mexicana 91.3. X-H-P-L-A. 25.000 watts de potencia. En Aguascalientes. La número uno en noticias. Número uno en música. Ecuador 306, Las Américas. Desde el Edificio Inteligente de Radio Universal. Yo escucho a la Mexicana. Y no le cambio. Vamos a actualizar la información en materia de coronavirus. Carlos Gutiérrez, nos tienes el detalle de estas cifras. Buenos días. ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues ayer nos reportaron un nuevo deceso, con lo que la cifra de víctimas aumentó ya a 5.190 personas fallecidas por esta pandemia. De esta nueva víctima, lamentable víctima, pues, se trató de un hombre de 77 años de edad. Él tiene su residencia en San Luis Potosí y se presume, como en la mayor parte de los casos que son atendidos cuando están en tránsito por Aguascalientes, pues, que en afecto la persona enfermó y, bueno, fue internada en el Hospital Hidalgo. Tenía dos comorbilidades, hipotensión arterial y EPOC. Prácticamente, él ingresa el día 13 de marzo y desafortunadamente nos reportan su deceso el 12 de abril. Pero apenas ayer nos notificaron. También fueron atendidos 151 enfermos, de los cuales 51 dieron positivos a COVID, nueve están en calidad de sospechosos y nueve más requerieron de ser hospitalizados. Por fortuna, ninguno de ellos en estado grave. La ocupación hospitalaria hoy tenemos un punto porcentual menos. Estábamos ayer en 12, hoy amanecemos en 11% de nuestra capacidad. Y respecto de menores de pandemia, tenemos cero decesos, siete nuevos contagios y dos menores hospitalizados. Hasta aquí mi reporte, Lucero, auditorio. Muchísimas gracias, Carlos Gutiérrez. A propósito del tema, déjeme anunciarle que no se suspende la vacunación por Día Santos. Nos han documentado de la Secretaría de Salud que este jueves 14 y mañana viernes 15 van a continuar trabajando de manera normal en los hospitales como centros de salud en un horario desde las 8 de la mañana y hasta las 19 horas aplicando estas vacunas de AstraZeneca, esta vacunación masiva que es para mayores de 18, que aún les falte la primera, la segunda dosis o también la vacuna del refuerzo. Estos días van a trabajar normal. Recuerde que los centros de salud disponibles son los 84 que dependen de Licea. Los hospitales puede ir usted al Seguro Social, al Issste o a los hospitales estatales como Tercer Mileno, como el Hospital Hidalgo, como el de Calvillo, como el de Rincón. A todos ellos podrá acudir y solamente con este formatito que siempre se nos ha pedido en cada jornada de vacunación, presentarlo ya llenado y con eso usted inmediatamente va a acceder a la vacuna que están aplicando en estos momentos. Ahora voy contigo, Héctor García. Parece que aunque hay puntos de vacunación dispersos en todos lados, al menos en el perímetro de la feria, la gente no se quiere vacunar. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sí, están diseñando esta vacunación en el perímetro ferial y es que a unas horas del arranque ya oficial de la Feria Nacional de San Marcos, pues sí se notan marcadas diferencias. Pues mientras la gente hace largas, sí, las a las afueras del edificio del patronato de la Feria Nacional de San Marcos, esto para obtener boletos gratuitos para el espectáculo de hielo y el ferial, pues a las afueras del mismo inmueble se instaló un pequeño módulo del ejército colocando vacunas contra el COVID, el cual pues prácticamente, al menos el día de ayer, lució completamente vacío. Pero prácticamente una o dos gentes las que se acercaban ahí, por eso insistir en que se contrasta con las largas filas que se pudieron observar, pero esto únicamente para obtener boletos gratuitos. Hasta aquí con mi reporte y muy buenos días. Gracias Héctor García. Fíjese que las imágenes, las imágenes eran muy claras. En una misma zona había muchísimas personas formadas haciendo fila y usted diría, seguramente están formadas, interesadas en recibir la vacuna, les falta alguna de las dosis. Pues no, pasaban por alto el centro de vacunación y ellos seguían caminando y caminando y caminando. Y cuando usted pregunta para qué están haciendo fila, están para obtener boletos, boletos para eventos que van a ser totalmente gratis, encabezados por el gobierno del estado. Así que sí, a los eventos gratis hay que ir y a la vacuna que también es gratuita, pues prácticamente estaba vacía, o porque ya estaban vacunados o porque simplemente no hay interés por recibir este biológico. Si buscas al rey de los tanques de almacenamiento y tinacos, solucionalo con Russell. Recuerde que cualquier problema, cualquier desperfecto que hay en su casa, en su oficina, en su negocio, lo puedes solucionar con nuestros amigos de Russell. En Mochomos la mesa de los grandes negocios está servida, así que disfrute de la exquisita riqueza culinaria que día a día preparan de manera exclusiva para ti. Además de los detalles, despreocúpate, nuestras manos expertas darán a tus invitados un trato especialmente afable. Mochomos, lo más importante eres tú. Yeso máximo, siempre tu mejor opción en la construcción. Yeso máximo es el de siempre y para siempre. Grupo San Cristóbal, los líderes del mercado inmobiliario con casas en todos los puntos de la ciudad, en el norte, en el sur, en el poniente, en el oriente y además con todos los presupuestos. Comuníquese al 802-832-835. Por el servicio, por la honestidad, solo litros de a litro y kilos de a kilo. Además porque siempre estamos ahí durante más de 75 años que han demostrado que somos el gas que te da más. Claro, estamos hablando de Gas Noel. Marque y haga sus pedidos al 910-9010. Gas Noel. Lula Reyes en Las Imperdibles. Buenos días. Gracias Lucero, muy buenos días. Carlos Miguel Aiza Damas votará con Morena por la reforma eléctrica, ¿sí? El diputado del PRI que tiene 25 años y ya es hijo del exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, elegido por AMLO para ser embajador de México, anunció que votará a favor de la reforma eléctrica. Y bueno, pues este PRI esta traición a bloque opositor. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito, criticó la postura de Carlos Aiza y lo tachó de traidor a la patria. Ni una embajada, ni los soboros, ni chantajes bastarán para mirar de frente a la nación que ha traicionado, expresó Alejandro Moreno. Dice que la democracia da oportunidades inmerecidas a desleales. AMLO pone dos condiciones para que Lozoya recupere su libertad. El presidente estableció dos condiciones previas a un acuerdo entre la FGR y Emilio Lozoya para que el exdirector de Pemex pueda salir de la cárcel. Una, que pague el monto del quebranto a la par estatal y que demuestre los sobornos que dice haber entregado a los legisladores panistas a cambio de su apoyo a la reforma energética de Enrique Peña Nieto, pues por eso le dieron el carácter de testigo protegido. Por otra parte, también dice AMLO, inventa la ONU acerca de los desaparecidos. Luego de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU señalara que servidores públicos del crimen organizado son responsables del creciente número de este delito en México, López Obrador aseguró que su gobierno actúa con legalidad y humanismo, por lo que manifestó ningún organismo internacional va a poner a su administración en el banquillo de los acusados. En los espectáculos, Enanitos Verdes recorrerá México, dará 23 shows. Puede que los Enanitos Verdes estén conmemorando más de cuatro décadas de trayectoria, pero aquellos jóvenes que tocaban alegremente en una casa en Mendoza no han cambiado mucho y regresan a México. Captan en video a una fan que manosea a Beto Zapata del Grupo Pesado. Un momento muy incómodo vivió Beto Zapata del Grupo Pesado, quien en plena presentación una fan le realizó tocamientos en donde no debe. Y bueno, pues todo esto quedó grabado en video. En información internacional, Rusia amenaza con despliegue nuclear si Suecia y Finlandia entran en la OTAN. El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia amenazó con el despliegue de armas nucleares en el Báltico si Suecia y Finlandia ingresan en la OTAN. Hasta aquí mi reporte, buenos días. Oye, mi corazón, súbale por favor, señora Quisada, yo la pago, ¿cuánto cuesta? Sigue, señorita Rosario, Isabel, acompáñenme con el coro. Ni le van a pagar esta quincena, ¿con qué? O sea, va a tener que empeñar, pues no sé, algo. Vengas, tú serás, vengas, señorita Rosario, usted también. El campeón. ¿Pero por qué agrede tan temprano a la gente? No, no estoy agrediendo a nadie. Pobre gente, mire, la verdad es que así como que dotes de cantante no tiene. Sea realista. Por favor, ¿cuántos discos hemos grabado aquí en la mexicana? No, no, es que eso sí es como masoquismo. ¿Cinco, no? ¿Verdad que sí hemos grabado varios? Sí, hemos grabado varios sencillos. No, no, no. Tenemos varios LPs. Mire, usted cante y yo me quito los audífonos porque sí. Ah, caray, ¿por qué? Caray. Y las atacan. Oiga, pero a ver, a todo esto, ¿por qué estamos escuchando el himno de las águilas? ¿Cómo que por qué? Si ayer no jugó, ayer el partido fue de las chivas y Monterrey, ¿no? No, pero eso aquí le interesa. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Porque la América sigue volando en lo más alto del campeonato, señorita Rosario, Isabel. Estamos en zona de reclasificación, en zona de liguilla. La única. ¡Águilas! Oiga, pero no vino José Luis. ¿Y con mayor razón? Por eso lo hace, ¿verdad? Pues con mayor razón. Se luce. Pues con mayor razón. Aquí diría producción vendida, o sea. Yo no sé. Sí. No, 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 no. Pero no sé, o sea, Richard. El señor que sabe es mi amigo. ¿Con qué te van a pagar si ni siquiera vas a recibir la quincena? No, el señor que sabe es mi gran amigo, mi hermano. No, Richard también es mi amigo. Y mi hermano y ya. Pero, Richard, ¿eres americanista? El campeón, claro que sí. Sí, porque si no, qué desilusión. Bueno, estamos celebrando que no hubo cambio en la tabla, que la América sigue mucho, pero mucho más arriba que el engaño sagrado, que la esperanza del engaño sagrado era que ayer, ay, tenemos un partido pendiente contra Monterrey, lo vamos a ganar y superamos a las águilas y nos me, ey, ey, ¿y qué pasó? Pues no pasó nada. Mire, Zuli, yo no me voy a dar. No, sí pasó. No. Sí pasó. No, no. Mire, le voy a dar nada más un paréntesis. Ah. Yo dije que a las nueve treinta me despedía y ya son, entonces, pues. Ah, pues sí, nos va a dejar el changarro. No, no, pero así como que apresúrelo. Tenemos hasta entrevista. Tenemos hasta entrevista. Por eso, no pierda tiempo en cosas innecesarias. No jugó el América, no jugó el Real América. Y como quiera. Y seguimos volando en lo más alto. Ay, no, qué flojera. El engaño sagrado ayer y lo dijimos aquí en esta mesa, ¿se acuerda? Sí. Usted me preguntó el marcado. A ver, pero ¿por qué no dice que desde ahora es el Zuli Vidente? No, no sé, el Zuli Vidente. Yo nada más dije, va a ganar Monterrey tres goles por uno. Fue mi pronóstico. ¿Y sí? Y así sucedió. Es como un brujo. No, es que se partió. Bueno, como la Moni Vidente. Sí, la verdad, la verdad, mi Zuli. No me diga eso porque la gente después va a empezar a decir. Porque se parece a... ¿A quién? A Moni. No, no, ¿qué pasó? O sea, en la predicción tan acertada. Ah, bueno, ah, bueno. Sí, no. Ah, bueno. No, no. No, pero es que solo se veía venir, señorita de los Zuli se ve. Usted está bronceadón y ella es como... Gracias. Como güera de ojo azul. Gracias. Déjenlo en ojo azul. Bueno, perdió el engaño sagrado ayer. Ay, qué tristeza. Ay, qué lástima. 3-1 en Monterrey, chiva. Qué caray. Y en Monterrey que hasta se dio el lujo de sentar a dos, tres jugadores. Dijo, no, pues esto es con la mano. No se ocupan. No, y sí, así fue. Tres goles por uno. Ah, qué caray. Oigan, varios diarios veía, mire, unos dicen que el rebaño se hunde, otros hablaban. Bueno, aquí no. Aquí están. Vuelve el rey midas y rayados humillan. Tres humas chivas porque pusieron eso en el aguas, no va. Eso sí duele. No sean así. Es que no saben que el güerito es chivista de corazón porque ponen esas palabras. No, el güerito es rayado. ¿De las chivas? No, de Monterrey. Ah, qué caray. Sí, como también el uniforme tiene rayas. El güerito debe estar muy contento ahorita. Sí. Y bien preocupado también. Me imagino, me imagino. Me hacía de acordar de Changarro. Le vamos a guardar esto nada más para que vean lo que hacen cuando no está. Todos se lo vamos a guardar. Bueno, este, sí le dije que perdió el engaño sagrado tres por uno. No, dile a lo que, lo que importa. Bueno, tres por un. Oiga, el grito homofóbico. Bueno, ¿por qué no saben comportarse los chivistas? Otra vez. Los de Chivas ayer. ¿Pero por qué? Porque iba perdiendo el engaño sagrado. ¿Tan enojados estaban? Tan enojados. El grito homofóbico, dos veces. Ajá. Dos veces. Después él fuera aledaño. Bueno, hasta conato de bronca hubo. A ver, vamos a ver qué pasó ahí. A ver, Ismael Villalpando, por favor. También estaba en el conato de bronca. No, hasta dormir mi compañero. Dice que no, que no pasó nada, que todo bien. No, bueno, pues luego hay otro día con más calma. Hubo conato de bronca en las tribunas. Es que ayer la afición tapatía, la del engaño sagrado, estaba muy, pero muy enojada. Lo penoso es que además de, o sea, que se distraen los marcadores y dejan de ser la noticia principal porque se ven empañados por eventos violentos, ¿no? Pues sí, desafortunadamente. En fin, pues allá ellos. El día de hoy arranca la jornada 14 Atlas ante Mazatlán, recordándole que también el América estará enfrentando a los cholos hasta el día de mañana, en Viernes Santo, y el engaño sagrado buscando su sábado de gloria. Bueno, pues estará enfrentando a Cruz Azul. Por cierto, partido que le tenemos en la mexicana por instrucciones del güeyito de la radio. Válgame Dios. Bueno, en la Champions el día de ayer, el Atlético de Madrid no pudo ante el Manchester City. Empataron a cero goles y de esta manera, bueno, pues avanzó el conjunto inglés. Además, el Liverpool también empató a tres ante el Benfica. Tres por tres en el duelo de ayer, seis por tres en el global. Las semifinales de la Champions a través de Star TV quedan de la siguiente manera. El Real Madrid ante el Manchester City y también el Liverpool ante el Villarreal. Dos españoles y dos ingleses. O sea, pudiera haber final inglesa o final española, pero pues ya veremos cómo termina ello. En Italia, el Chucky Lozano, pues dicen que según la prensa italiana, que está con un pie fuera del Nápoles, que le están buscando equipo. Y en béisbol, los azulejos de Toronto el día de ayer, ganaron, mejor dicho, seis por cuatro los Yankees. Los que perdieron fueron los Yankees, ganaron los doyos siete por cero los mellizos de Minnesota. Y sí, lamentable también lo de este colombiano Rincón, quien fue figura en el Mundial de Italia noventa. Uno de los referentes en el ataque. Freddy, ¿verdad? Freddy, así es. Futbolista a la edad, cincuenta y cinco años. Falleció en Cali, Colombia. Joven, Zully, cincuenta y cinco. Sí, tuvo un accidente automovilístico. Fue ingresado al hospital y desafortunadamente no se recuperó. Aquí está la imagen del gol histórico para ellos, Colombia, en el Mundial del noventa ante Alemania. Incluso este balón, el del gol, está en un museo. Se pagó mucho por él. Y bueno, pues sí, muy joven. Digo, lamentablemente es el destino que vamos a sufrir. Claro. Pero bueno, pues sí, cincuenta y cinco años. Freddy Rincón. Y los colombianos tienen historia en situaciones así, exjugadores como Escobar también, el que anotó a un autoguelo en el noventa y cuatro en Estados Unidos y llegando a Colombia lo asesinaron. Ah, qué caray. Cosas trágicas. Demasiado. Mi querido Rata, ¿cómo estás? ¿Qué tal, señor Brunés? Ya te quiero presentar desde a qué hora para que estés. ¿Para que ya se calle? ¿A quién le vas, mi Rata? A las poderosas. Pero no hay necesidad. Ah, bueno, nadie, nada más hay una duda. Es que tu sección ya se acabó. En la zona águila, señorita Lucía, ¿cómo te explico? En la zona águila. O sea, está bien. Oye, pero ese abusa, ¿no te parece, Rata? O sea, está bien que le demos chance, pero este se agarra como hilo de media. Es parte de. Ay, claro, muchas gracias, compadre. Oye, y luego por eso te ganas la porra del WhatsApp, luego no te quejes, mi subividente. Oh, otra vez. Pobre, sí, la verdad. Mi Rata, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Anda circulando hasta un Jueves Santo. Ya, andamos a decir, venimos a avisarles que. A ver, ¿cómo va a estar? Sí, cuéntanos. Vamos a estar, el día de hoy todas nuestras sucursales permanecen abiertas. Normal. Todas nuestras promociones son válidas el día de hoy, entonces, ¿qué a dónde vamos? No, ya saben, la cantina hoy permanece abierta, su dos por uno, la promoción de los carritos, todo, todo está, el día de hoy está. O sea, mañana viernes, sí, solo la sucursal de J. Pani permanecerá abierta ya para los que estén listos para la feria. Ahí está. Ahí caigan, ahí los esperan. La sucursal de J. Pani, recordarles que vamos a estar en lo que es la feria, va a estar J. Pani frente al casino de la feria. Ok. En la isla San Marcos y en la exposición ganadera. Oye, a todo dar, pues en todos lados, o sea, para que no haya pretexto de, oiga, que me ando secando, que necesito algo para refrescarme en cualquier zona donde usted se encuentre. Ahí está la canina. Oye, qué padre. Oye, ¿qué horarios van a tener en tiempo de feria, rata? En lo que es J. Pani, entre semana es de, desde las dos de la tarde hasta las cuatro de la mañana, y los fines de semana de dos de la tarde a cinco de la mañana. Es el tiempo que les dieron, ¿verdad? Es el tiempo que nos dieron para, poquito el tiempo para, para tomar. Ahí te encargo, desde las dos hasta las. Casi nada, es que no vamos a enseñar. Algo tranquísimo. Una y ya. Sí, la última y nos vamos. Una y ya, ¿verdad? Así es. Bien, bueno, entonces ya lo sabe, por, por Semana Santa, el día de hoy están trabajando de manera normal, por si usted, que seguramente ya mucha gente está de vacaciones, ¿no? Sí, ya, ya, desde ayer ya se empezó a ver. Sí. Mucho movimiento. Sí, yo también vi en las calles como que ya se empieza a notar el, ah, bueno, no nos dices que el ambiente de feria ya se siente también en la calle. Sí, ya, ayer ya, ya, ya parecía feria, ya la gente andaba. Y espérate, para el tres, dos, uno. No, 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 yo estaba asustado, para que yo me asuste. ¿De verdad? ¿Tanto así? Sí, sí, estaba ya. Y eso nada más es antes de, o sea, es nomás para que te cales. Sí, no, mañana sí, yo creo va a estar. Te vamos a mandar con un traje de astronauta, mi rata. ¿Para qué? Por el COVID, para que te cuides. Fíjate que sí, sí, hasta eso sí yo dije, ay, Dios. ¿Qué hiciste? Ay, pónganme la vacuna. No, no, ya llevo seis vacunas y sigo saliendo positivo. No, 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 entonces no sirvió. Sí, en alcoholíneas. Entonces te pusieron un chip, tú eres los testimonios de que te pusieron un chip, aunque te sigues enfermando, ¿qué es eso? La próxima vacuna a crédito me van a poner también. Yo creo, ojalá. El chip ya lo traigo. Sí, mi rata, pues muchas gracias por estar acá. Muchísimas gracias, a ellos los esperamos y ya saben. Ahí nos estamos viendo. Y a disfrutar de la feria, que ya mañana empieza, qué rápido se fue esto, ¿eh? ¿Ya mañana empieza? Ya. Oficialmente ya, mañana. Ya hay muchos lugares. Pues en la madrugada. No, no, ya hay lugares que ya les dieron permiso para desde las cuatro de la tarde poder haber. Ah, mira, ese dato no lo traía, mi rata. ¿Cómo cuáles? No, 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 así déjale, así déjale. Digo para saber nada más. Bueno, la J.Pan y nosotros estamos abiertos desde las dos de la tarde. Así es, desde las dos para que vayan a visitarlos. Mañana desde las dos de la tarde. Mira nada más. Pues ya platicaremos cómo te fue en la primera semana. Con más calma. ¿Verdad? Ya la siguiente semana nos dirás cómo estuvo. Así es. Si sigues asustado o. Yo soy el que les traigo el reporte. Por favor, para que vayas tomando nota. Mi rata, qué gusto verte. No, 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 cuídate. No, el gusto es mío, muchas gracias Lucero. Cuídate mucho. No, gracias. Más vale, aquí te queremos ver la siguiente semana. No, yo también. Mi Zuli, ya usted, ya ni sé si despedirlo o no. Ha creído, sí. Ya robó más aire. No, no, qué pasó, no, no, y manos limpias yo. Muchas gracias, eh. A las dos de la tarde nos escuchamos. Tengo que hacer pausa, quédese porque todavía nos falta la mesa con Antonio Zapata y gracias también al equipo de producción que sigue aquí al pendiente, el programa sigue. Siga usted también en la sintonía correcta. Mientras tanto en Ciudad Chairo. Saltas revocaciones fallidas, Pac-Man. Así es, Roquín. Eso es una mala señal. Vota al carajo las malas señales y elige Star TV. Te instalamos en menos de 24 horas al 100% y además te incluimos Infinitum, el internet más rápido. Contrata ahora al 146-2500. Soy Anayeli Muñoz y como tú, estoy convencida que Aguas no merece ser gobernado por Morena. No nos condenemos a la ineptitud, al retroceso y al olvido de Morena. Ve cómo tienen las zacatecas. Qué miedo. Por eso de Nora, ni habla. En Aguascalientes queremos estar mejor, no peor. Anayeli Muñoz, candidata gobernadora de Aguascalientes. Movimiento Ciudadano. Voy a defender lo que tanto quieres. La integridad, la seguridad y la felicidad de tu familia. Tu preparación académica y la igualdad salarial. Darte el apoyo que necesitas para echar a andar un negocio desde tu hogar. Que tus hijos cuenten con un lugar seguro donde quedarse mientras trabajas. Y vivas en paz en un lugar libre de violencia. Sigamos luchando unidas por lo que tanto queremos. Tere Gobernadora. Lo que tanto queremos. Candidata de la coalición va por Aguascalientes. Vota PAN. A pesar de los obstáculos, las y los mexicanos junto con nuestro INE, organizamos el primer ejercicio de revocación de mandato. El INE cumple con México como lo ha hecho desde hace 31 años, para que podamos ejercer nuestros derechos políticos y electorales. Garantizando certeza, legalidad, imparcialidad y transparencia. Una vez más, las y los ciudadanos y mi INE, unidos por la democracia. ¡Mi INE nos une! Aguascalientes está listo para vivir una nueva oportunidad de celebrar la fiesta de la democracia. Este 2022 te invitamos a participar en las actividades relacionadas con la elección por la gubernatura, ya sean las tareas de organización, la observación electoral, a través de una candidatura y acudiendo a las urnas el próximo 5 de junio. Así que en un entorno seguro continuaremos fortaleciendo la cultura democrática e impulsando la participación ciudadana. Elige participar. Decide el futuro de Aguascalientes. Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes. Habla Tere Jiménez. Voy a defender lo que tanto quieres, tu libertad, tu seguridad. La salud y la felicidad de tu familia. Ese empleo mejor pagado que sigues buscando. El negocio que tanto te ha costado. El sueño de titularte o estudiar en el extranjero. La productividad del campo y nuestro medio ambiente. Sigamos luchando por ese Aguascalientes grande y unido que tanto queremos. Tere Gobernadora. Candidata ganadora. Lo que tanto queremos. Candidata de la coalición. Va por Aguascalientes. Vota PRI. Y al final dices, llegó la hora de ser gobernadora. Esto es ridículo, ¿verdad? Crecí en la colonia San Pablo. Esas calles me vieron convertirme en la mujer que soy. Mis padres me enseñaron desde niña a ser valiente. Quiero que esas calles y todo Aguascalientes sigan siendo la tierra tranquila en la que crecí. Conóceme para que puedas confiar en mí. Aquí viene lo nuevo. Marta Márquez. Candidata gobernadora por la coalición Juntos Hacemos Historia en Aguascalientes. Integrada por los partidos PT y Partido Verde. Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarnos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. 9 de la mañana con 43 minutos. Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Y esta es la mesa de La Mexicana. Esta semana causó conmoción lo que ha sucedido con el hospital MAC. Primero porque médicos e incluso pacientes se han quejado de que, bueno, el edificio no solamente presenta fallas en lo que corresponde al tema de su construcción o de su mantenimiento, sino que además están apareciendo algo que está brincándole a todo el mundo. Cuarteaduras en sus columnas. Y luego después, el propio abogado del corporativo MAC corroboró que sí, efectivamente, hay columnas que presentan cuarteaduras, pero que ya le están metiendo mano, que ya están interviniendo para entonces reparar las columnas. Lo cierto es que todo esto a todo el mundo nos sonó porque el pasado septiembre, para ser específicos, el 13 de septiembre del año 2021, El geólogo, don Arturo Sotelo, nos platicaba que hay 36 zonas de riesgo en la ciudad de Aguascalientes, precisamente por el tema de las fallas. Y nos detallaba que una de estas es precisamente ese edificio. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo es posible que entonces tengamos todos que esperar, sobre todo el tema de las autoridades, hasta que sucedan este tipo de cosas? Para entonces abrir los ojos y decir, ajijo, hay quienes están construyendo sobre fallas y la cosa se está poniendo cada vez más grave. Nos pone en la tesitura de decir, bueno, ¿qué está haciendo de verdad la autoridad? Y esto implicará un verdadero riesgo para la vida de las personas que estén en los alrededores de estas edificaciones. Pues precisamente aquí está justamente el ingeniero, don Arturo Sotelo. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días a todos ustedes y muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues parece, 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 de todo indica que el tiempo le dio la razón, en específico con este edificio, don Arturo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, hay muchas opiniones al respecto. Aquí lo interesante es conocer todos los antecedentes sobre la falla que supuestamente está afectando el edificio. Ya lo había advertido usted, exactamente. No, desde 1995. No más. Ya tengo 27 años advirtiendo todo esto y tengo muchas antecedentes al respecto. Por ejemplo, nada más para mencionar algunas cosas. En mayo de 1994, el Consejo Estatal de Protección Civil del Gobierno del Estado de Aguascalientes editó el Atlas sobre Riesgos. Ahí aparece dibujada la falla universidad, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar qué es la falla universidad. También el 18 de enero de 1995, el Sol del Centro sacó un dibujo sobre la falla universidad, también en primera plana. Bueno, en Tribuna Libre sacó lo propio el 17 de septiembre de 1999 y todavía fechas más recientes o menos antiguas, en septiembre de 2013 el hidrocálido editó un plano actualizado. Ustedes deben de tenerlo, ¿verdad? Así es. De las fallas resaltando la falla universidad. El propio municipio de Aguascalientes en el mes de octubre de 1995 editó 18 cartas. En una de las cartas aparece dibujada perfectamente, bien clara, la falla universidad. Todavía la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Aguascalientes elabora una sola carta de las fallas en donde aparece la falla universidad. Es decir, la falla universidad viene de fraccionamiento de Primo Verdad. Y ese fraccionamiento Primo Verdad atraviesa González Gallo y se mete por el segundo anillo, casi en donde empieza la universidad autónoma. Cruza todo el vértice nor-poniente de los patios universitarios y vuelve a aparecer nuevamente a la altura de la universidad, un poquito antes de llegar a Luis Donaldo Colosio. Esa es la actividad reciente que tiene la falla universidad, perfectamente bien identificada y la podemos seguir con claridad. A parte de los antecesos que se tiene. Lógico que va derechito a la, a la, ¿cómo se llama este? A la, al hospital médica. Eso definitivamente que así está pasando. Y a pesar de todo esto, a pesar de todas estas advertencias, a pesar de tantos años haciendo este trabajo, se construyó un edificio que ahora pareciera está en riesgo. ¿O cuál es su opinión? Definitivamente. Ahorita vamos a mencionar lo siguiente. En el mes de marzo del 2005, yo le envié un documento al entonces rector del agua, Rafael Urzúa Macías, en donde le metía riesgo de los patios universitarios. Se había construido una parte sobre la falla. El mes de junio del 2007, la empresa geofísica aplicada a la geotecnia, ya más recientemente, ¿verdad?, hizo los estudios normativos correspondientes sobre el edificio de la MAC. Quiero comentarte nada más para lo siguiente, ¿no?, que esta empresa pues ha trabajado mucho tiempo por el gobierno, ha que emitió muchos desaciertos, sin embargo las siguen descontratando. ¿Por qué? Por corrupción, porque no les explico otra situación. Todavía la empresa Explora Ingeniería realizó el dictamen de mecánica del suelo normativo, también de la MAC, del edificio MAC Norte, en donde incluyó un apartado referente a geología, pero no hacen mención de la falla geológica. Algo absurdo y ridículo, sí, sí. ¡Ah, caramba! Y todavía, en el mes de marzo, recientemente, ya muy recientemente, una empresa completó el estudio geofísico resistivo, precisamente para que dieran los precios de construcción de este libramiento que yo les estoy mencionando. Van a construir un libramiento, no sé si al final el encuentro lo lleven a cabo o no lo lleven a cabo, es un libramiento que va a liberar el segundo anillo. Como yo sabía la existencia de la falla, en ese lugar hicieron una serie de perfiles resistivos una empresa que yo les estoy mencionando, la empresa geofísica, y encontró la tremenda falla. Aquí está. O sea, no lo estamos equivocando. Este es como la radiografía del terreno. Además, entonces, del edificio este de Mac, entonces, ¿también el libramiento está en riesgo? No, porque el libramiento no. Ah, ok. A ver, para dejarlo… Este, ¿cómo se llama? Este paso a desnivel que van a construir, no sé si lo vayan a construir. Ah, ok, ok. Pero la falla, va a ir a afectar, pero para nada. En caso de lo construir, no sé si lo vayan a hacer, pero para nada está afectando esta obra vial. Ok. Aquí lo importante es que la falla llegue exactamente al edificio, según la radiografía que yo tengo. Una radiografía que lo podemos considerar como si estuviera, entre comillas, no es más que una exploración del terreno por métodos geofísicos resistivos indirectos. Es lo que nosotros tenemos de la radiografía. Y esa radiografía me dice que es una tremenda falla, que ya tiene miles de años de haberse formado, y que está alojada exactamente abajo del edificio. Y ahorita está cubierta por depósitos más recientes, depósitos actuales de 10 metros de espesor aproximadamente, pero la falla ya está, y la falla potencialmente es activa. Ahí está, no es lo que yo diga, es lo que dice esta empresa, inclusive el gobierno, el municipio, debe tener los estudios correspondientes. Entonces aquí lo importante, ¿por qué motivo se permitió construir en esas condiciones? ¿Y por qué a nosotros como colegio no nos han invitado a participar? Lo cierto, ingeniero, es que ya está ahí el edificio. Pero, ¿cuál podría ser su diagnóstico de lo que le va a pasar a este edificio? Bueno, la cuestión es de que la falla es activa, ¿verdad? Queda bastante claro, ¿eh? Hay una cosa muy importante, que el ancho de actividad, el ancho de afectación de la falla es hasta 20 metros. Es demasiado lo que nosotros tenemos. Un ancho de afectación de 20 metros, el edificio está arriba, en esas condiciones se hizo. Que lo que puede pasar es que ya pasaron muchas cosas. No sé si recuerdas que, por ejemplo, hace como dos años, hace tres años más o menos, para ser exactos, a la altura de la cochera municipal de Jesús María, de la noche a la mañana se formó una zanja, como de 300 metros más o menos de longitud. Se abrió el terreno y se hundió el terreno. Como seis meses después, en la carretera que viene de Miguel Gómez, Portugal, a San Antonio de los dos, con eso se dio una cosa similar, nada más que en la madrugada, igual, de la noche a la mañana, se abrió una zanja. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque había fallas ya muy antiguas, ya existentes las fallas. ¿Verdad? Que un arroyito que fue alimentando, la fue erosionando, y poco a poco se fue hundiendo hasta que colapsó completamente. Es lo que puede pasar aquí también. Igual, no nada más aquí en el edificio MAC, sino en los patios universitarios. Quiero comentarte lo siguiente. Que más reciente, en abril de 2021, le entregó un escrito al actual rector de la Universidad Francisco Javier González Avelar, en donde detallaba ampliamente la incidencia de la falla en los patios universitarios. No tuve ninguna respuesta del señor. Hasta ahorita estoy esperando después, para explicarle, ¿verdad? Qué es lo que estaba sucediendo, las consecuencias que podíamos tener. Porque yo quería explorar plenamente la falla en los patios universitarios, porque ahí cerquita de los patios universitarios hay un arroyo que va derechito a la falla, que está poco a poco socavando la zona de alteración, que llega un momento que le va a erosionar y va a colapsar. Es lo que hay que prever, es lo que hay que manejar. Por eso quise platicar con el rector, para que me dieran oportunidad de entrar, ¿verdad? Y checar con más cuidado el arroyo, ¿verdad? Porque la vez que yo lo intenté, simplemente me sacaron los vigilantes. Fue eso aquí, buscar el apoyo del rector. Nunca me recibió el señor. Hasta ahorita estoy esperando la respuesta de él. Y a la luz de todo esto, ingeniero, entonces, la pregunta de siempre, bueno, me queda bastante claro por qué suceden y por qué se están dando las construcciones sobre zonas de alto riesgo. Ahora, ¿qué podemos hacer ahora ya con la infraestructura que ya está encima de esas fallas? Bueno, precisamente, aquí la cuestión es manejar el origen de las fallas, la actividad de las fallas, ¿verdad? Para saber qué podemos esperar de ellas. Muy bien, ya se construyó una falla. ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya se construyó, no podemos hacer prácticamente nada al respecto, pero saber realmente qué es lo que podemos esperar más adelante. Aquí en Aguascalientes se ha manejado la tesis de hace 30 años, que yo enfrenté este problema. Se está manejando la tesis de que el problema es derivado de la adhesiva extracción de los mantos acuíferos. Todo el mundo así lo maneja, todo el mundo así lo da. Institucionalmente así se sostiene, sí. ¿Y esto es acaso un mito? Porque sí, efectivamente, es una narrativa que ha estado insistentemente todo el tiempo. Pero, ¿es cierto esto? Bueno, ahora, desafortunadamente, el anterior titular de la CEGOT, Armando Roque, ya reconoció que no es por el agua, después de 30 años, y todavía en declaraciones periodísticas dijo este señor que iban a buscar cuál es la causa, cuál es el origen. Lo más probable es que nos tardemos otros 30 años para saber cuál es el origen. Uy, pero para entonces, ¿qué quiere que pase? Ah, sí, pues lo que ha pasado en 30 años aquí, construyendo fraccionamientos, edificios públicos, escuelas, sobre fallas zoológicas, valiéndole gorra a todo mundo. Es una completa irresponsabilidad lo que se está manejando, porque nada más es la cuestión del edificio MAC. Hay otros problemas, ¿verdad? Como por ejemplo, el libramiento poniente de la ciudad de aquí de Aguascalientes. Hay cuando menos cinco puentes, todos perfectamente bien documentados y ubicados sobre fallas zoológicas. Eso es justamente el origen de lo que le he preguntado. Tenemos otro problema también que es la, ¿cómo se llama? La Nissan 3. La última, la última planta. Sería cuestión de una plática posterior. Sí, claro. Porque son temas interesantísimos. Y los pasa de nivel, por Dios, que se está construyendo sobre fallas. Y van a seguir haciendo toda la vida. De hecho, nos queda pendiente una plática que obviamente vamos a tener después, justamente sobre el tema del libramiento, porque estamos hablando de cuántos cinco puentes en… Cinco puentes. Santa madre. El último puente que yo reconocí es un puente que tiene 160 metros de longitud, tiene 15 metros de altura, que está a la altura del rancho de Chichimeco de Luz Armilla, en ese lugar. Por ahí se construyó, sobre la tremenda falla poniente, de 250 kilómetros de longitud. La falla más activa, la más larga, la más grande. Y es donde está el puente. De todo el valle, exactamente ahí le atinaron para construir el puente. Ahora la cuestión es esta, preguntarle a las autoridades por qué motivo lo hicieron. Es que esa es la pregunta, ¿por qué demonios están construyendo infraestructura tan delicada exactamente sobre las fallas, ingeniero? ¿Cómo es posible? Yo les mando un documento a estas autoridades, ¿verdad? A los responsables de la construcción. Estamos hablando del municipio y del gobierno del estado. Por ejemplo, existe el código, el código del gobierno del estado de aquí de Aguascalientes que establece que si yo como hijo de vecino me doy cuenta que van a construir una zona de muy alto riesgo, tengo la obligación de denunciarlo. Aquí está, todo perfectamente. Ahí está su denuncia. Ya les mandé su documento, por lo que respecta al libramiento poniente. Ya les mandé su documento por lo que respecta a la central médica. Voy a esperar una respuesta, porque tienen 30 días para contestarme. Y si no me contestan, me voy directamente a la entidad. Para obligarlos a que me den una respuesta satisfactoria. Y le vamos a encargar que nos avisen, por supuesto. Y seguir los términos, sí. Ojalá que me puedan apoyar en ese aspecto. Claro que sí. Verdad, los términos legales que le van a seguir viendo. Cada una de las denuncias, porque ahora hacen muchas. Estamos hablando de libramiento, estamos hablando de la central médica, estamos hablando de los pasos a desnivel, estamos hablando de, ¿cómo se llama? Estamos hablando de la Nissan 3. Son muchos los problemas gravísimos que nosotros tenemos que enfrentar. Nada más para comentarte algo. O hay un fraccionamiento que se llama Villas de San Antonio. Para que veas cómo se manejan las cosas. A ver, venga. Esta lindura de país o de estado, más bien. Hay un fraccionamiento que se llama Villas de San Antonio. En este fraccionamiento, Villas de San Antonio, bueno, se construyó en un basurero. Una parte de ese fraccionamiento se construyó en un basurero. Toda la parte poniente. Digo, la pregunta es, ¿el dueño que vendió los terrenos no sabía que era un basurero? ¿El dueño que compró y que construyó, en este caso la desarrolladora, no sabía que era un basurero? Los que hicieron los estudios geológicos normativos, geofísicos y de mecánica de suelos, no se dieron cuenta que era un basurero. Nadie se dio cuenta. Nadie absolutamente se dio cuenta. En el primer aguacerazo estuvieron a punto de caerse ocho casas. Ahorita hay otras casas completamente agritadas y a punto de caerse. ¿Cómo es posible que haya sucedido eso? Y los que hicieron los estudios geológicos normativos, la misma empresa geofísica aplicada, es lo que le hace aquí en la central médica. Es decir, a nadie se le castigó, a nadie ni siquiera se le jaló de las orejas. Y siguen haciendo exactamente lo mismo y todo el tiempo lo van a hacer de por vida. Sin que nada les ponga un alto. Es increíble. Nosotros como colegio, tenemos aproximadamente, desde que se dio el colegio en el 2003, ¿verdad? Tratando de reformar el código para que nos den oportunidad de intervenir en los diferentes estudios, en los diferentes dictámenes. Y siempre nos han negado la mínima participación. Hasta la fecha. De lo que nosotros hemos querido, es separar la geofísica y la geología. Porque la geología y la geofísica son disciplinas muy diferentes, cada quien en su entorno. Bueno, ni eso hemos podido hacer. En 20 años, la CEDUM no nos ha dado permiso de remofegar una coma. ¿Por qué? Por corrupción. Porque todo esto se le da a empresas particulares, que ya tiene geofísica aplicada en la selectiva, y es la que, no sé si se mocha, pero aparentemente así es con esta gente. Y ahí están los resultados, son catastróficos para la comunidad, para la gente. Sí, porque estamos hablando de, nada más en la inversión justamente de este hospital, miles de millones de pesos. Según lo que aparece en el sol, ¿verdad? Cuando se inauguró el edificio, estamos hablando de mil millones de pesos de inversión. No más. De la Nissan, estamos hablando de mil millones, pero de dólares. Así es, así es. Y ese es precisamente el problema. O sea, la realidad es que hay, en el futuro, ya prácticamente inmediato, lo estamos viendo, pérdidas multimillonarias que están sucediendo, y se van a seguir sucediendo precisamente porque hasta el momento no ha habido alguna autoridad que finalmente ponga en serio este terreno justamente de las fallas. Porque hay una cosa muy clara, este ingeniero. Podrá decirse misa sobre este tema, pero las fallas ahí están. Se pueden demostrar de manera empírica, están sucediendo. Y hasta el momento, entre una razón u otra razón u otras teorías, hasta el momento se siguen perdiendo miles de millones de pesos en ese asunto y nadie le da respuesta. Después de tantos años... Es que no solamente ha sido respuesta. Por ejemplo, hay una subcomisión de sustentabilidad de servicios que pertenece a la CEGOT. Yo iba como representante del colegio, es decir, para dar los permisos de construcción de cualquier fraccionamiento, pues nosotros teníamos que dar el aval. Cuando yo voy como representante del colegio de ingenieros geólogos, pues se echaba con muchos proyectos. Eso afectó directamente a los inversionistas, a los desarrolladores, ¿verdad? Y por eso, precisamente, por las denuncias que yo hice, las tengo perfectamente bien palpables, simplemente me expulsaron de la subcomisión. Así nada más la CEGOT. Con Armando Roque cuando fue titular de la CEGOT. Y ahora Carolina López, pues simplemente no nos abre el camino. Sigue haciéndolo en unos términos, está manejando que Armando Roque. Aquí están los resultados. Porque cada uno de estos problemas, por ejemplo, en la MAC, del libramiento de la Nissan, se tuvo que haber manejado en la Comisión de Sustentabilidad, en la Subcomisión de Sustentabilidad, cosa que no se hizo indebidamente, irresponsablemente. Y bueno, ahorita, y de hecho, eso también hay que dejarlo claro. O sea, el asunto no se trata de ir en contra de los desarrolladores. Creo que es al contrario, incluso hasta de protegerlos en sus inversiones, ¿no? Sí, no, porque los desarrolladores, al final de cuentas, que... Son víctimas, porque también son víctimas. Por ejemplo, aquí en la MAC es lo que va a pasar. Oye, ¿por qué construiste? Porque me exigieron que hiciera un estudio normativo, hice los estudios normativos. Y esto fue lo que me dijeron, que vean ningún problema. Y tú los autorizaste. El desarrollador se lava las manos, él no es responsable absolutamente de nada. Los responsables son los que dieron la autorización de construir esas condiciones. Y te voy a presentar muchos problemas y gravísimos al respecto. Y los estaremos platicando. Son muchos, muchos, ¿eh? Sí, sí. Los vamos a desglosar uno por uno, este ingeniero, por lo pronto... Me gustaría, me gustaría, ¿eh? Tiempo nos está comiendo. Sí, yo lo sé. Pero sí, pero sí, sí, por favor, le vamos a pedir, le vamos a suplicar, de hecho, que nos mantenga informados, porque bueno, ya desglosamos el tema de MAC, pero nos falta el tema del libramiento, que a mí me parece que todavía está mucho peor, porque miles de personas estarían en riesgo, por lo que nos acaba de decir. Del libramiento y lo de la Nissan. Así es, exactamente. Pero estaremos platicando. Ingeniero Sotelo. De pasos a desnivel también. Sí, así es, además. Don Arturo Sotelo, ingeniero, muchísimas gracias. Al contrario, aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias. Y a gusto como si estuviera en mi casa. Ah, hombre, esta es su casa, por supuesto. Y nosotros continuamos con los Whatsapps de La Mexicana, ¿sí? Necesitamos saber su opinión. 449-1-22-5770. Pues la verdad, yo ando desde las 5 de la mañana, y sí, se ve mucha gente, mucha gente batallando por los camiones. Otra vez lo mismo con los urbaneros. No hay ruta 16, hay miradores. Una hora y nada. Ahí está que tengo que pagar taxi. Tengo una hora esperando la ruta 10 y no pasa. Aquí por el Cren, a Lucerito, no hay camiones. Hoy es día festivo. Hoy y mañana no hay casi camiones. En sí, hoy hay menos, mañana no va a haber. Y yo me pregunto, ¿y cómo le hacen hambreados? ¿Cómo le hacen para llenar el tanque? ¿Cómo le hacen para sacar para liquidación? Se hacen derrogar. Ya van como 3, 4 taxistas que veo que pasan y no se paran. Ustedes los urbaneros ni se deberían de quejar, porque nos llevan como platas todas de sardina. Y los taxistas que nos cobran de a 10 pesos, nos suben de a 4 personas y él, son 5. Y son 10 pesos y nos llevan hasta donde, nos llevan como ustedes. Buenos días. No se vale, está cerrado el paso del nivel de primer anillo, adelantito del Templo de los Dolores, porque lo van a barrer. Oye, miren, nada más para reportar que aquí en la parada del camión de Pirules, pues, aquí en Avenida Aguascalientes, han estado saltando desde muy temprano. No se ven en la patrulla, en buena onda. O sea, a mi tío lo saltaron, sí, antier, y ni siquiera, son dos personas, anda una en bicicleta y el otro anda a pie. Pero si no están en la parada, en una parada, están en la de enfrente. O sea, que esos nomás están haciendo su desmadre y las pinches patrullas no pasan para nada por aquí.